¡Eso! ¡Jueves! ¡Bienvenidos todos! ¿Y se abren las puertas de este taller? ¡Guau! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¡Qué belleza! ¡Por Dios! ¡Qué linda! ¿Cómo están ahí? ¿Bien? ¡Aful o bien! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Bien! Acá estamos en vivo contentos. ¿Cómo están ahí en la casa? Cuéntenme un poquito. La verdad que estoy muy contenta con todas las cosas, todos los mensajes que recibimos del público. Así que feliz, feliz de la vida, que les guste mucho el programa. Y ya es un clásico, porque estamos hace muchas temporadas. Y sí, claro. Estamos absolutamente, como digo yo, Gaby, vivos. Que eso es importantísimo. Muy bien. Mírenlo, mírenlo a Gaby. El look que tiene Gaby hoy no se puede creer. Me encanta, me fascina. Bueno, ayer hubo mucho, 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 mucha movida, mucha energía. Mucho, fue muy intenso el programa, estaban los perritos por el otro lado, se fue Mariana A. Pero se fue, no sé si se fue, porque hoy va a debutar acá, en este programa, como modelo. ¡Eso! Atención, ¿eh? ¡Qué bueno! Así que hicimos el desafío de los perritos, ¿se acuerdan? ¡Qué lindo! Muy bueno ese. Y ganó Luis, se quedó en el taller acá con todo, demostrando que cada día puede hacer mucho más. Bien, Luis. Así que, vamos a ver un poquito, mirá, mirá lo que pasó. A ver. Rock te tocó. ¿Cómo te llevas con el rock, Luis? Y me gusta. O sea, es una cultura que a lo mejor no conozco mucho, pero todo lo que es la onda, cómo influyó en la moda, a mí me gusta. Y tiene mucho que ver a veces con mi estilo. La temática rock. Y es el diseño del trabajo de Luis. Mucho estilo hay ahí. Mirá vos, no, vos en las dos. Es excelente. A ver, Luisito. Bueno, si bien el animal print queda bien con el colorado, no sé si me mata lo que veo ahí con el animal print. No, no, no. Me parece como demasiado. Acá está raro. La camisa, la blusa, camisa, más o menos. Y a Negrita, la verdad que me encanta lo que veo. Por ahí no es tan funcional, no cumple, digamos, la cosa del abrigo, pero acompaña y hace pandan con lo que tiene puesto acá. Así que es un ocho. Gracias, Mati. Bueno, lo que veo es que el vestido tiene algunos detallecitos de confección. Y la manga es medio rara, ese largo ahí, faltaría un puño o algo, no sé, lo veo medio raro. Me encanta lo que le hiciste a Negrita, que le hiciste esa intervención con... Y lo que dice el rock de la perra y todo lo que le escribiste en el cuello es muy ocurrente. Es un ocho para hoy. Bueno, a ver, ¿qué pasa? No me gusta mucho, te voy a ser sincero. El color rojo me parece fantástico. Pero en cuanto a un rock, o sea, las tachas en esa escala, ubicadas de una forma medio amateur. Me da amateur, todo esto me está dando muy amateur. Las patitas de él me encantan. También esto de escribir, de tu signature, de escribir las cositas, no me está dando sofisticado. Y las mangas, ni hablemos de las mangas. Me da amateur, pero es muy peligroso. Es un seis. Un seis. Yo lo veo como televisivo, pero no funcional. No es algo que lo podríamos utilizar como abrigo, pero sí más chido como lo que le pusieron a ella. Yo lo veo muy para estrella teen. No me gusta claramente la blusa, yo siento que no acompaña. Es como un simil mosquino. Creo que la consigna esta vez, creo que a todos les costó, es ponerle al perro lo que necesitaba como para que sea funcional. Pero me parece que es show también y que está bueno. Mi voto es un siete. Gracias, Flavio. Bueno, muy bien, vamos a ver qué dice el bar, ¿eh? Sí, a mí me pasa que el tema de las tachas y las cadenas lo hubiese exagerado desde otro lado. Es un punto para arriba. Eso, bien. Lo que siento que no acompaña es la blusa. Si no han sido mangas, guantes, bien cenida del cuerpo, para mí te elevaría el diseño. Y lo del perro, me parece que está bien. Para yo, está bien. Así que por eso te voy a subir un punto. Gracias, Fetra. Ah, bien. Sinceramente no, no veo la cohesión entre las dos piezas, no lo veo rock and roll tampoco. Y lo que tiene puesto a negrita veo que es como un adorno. Una cosa es una pieza de diseño y otra cosa es adornar algo. Así que me falta moldería, varias cositas para pulir esas ideas. Es un punto para abajo. Gracias, Fetra. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué dice Jonathan. Ay, ay, ay. Yo creo que Jonah va a dar los puntajes más que nada por el perrito. Como va a ver cuál es el que más funcional fue. Creo que muchos entendieron la cosa de ayornar al perro en vez de diseñar para el perro junto a la modelo. Los cinco puntos son para... Matías. Sí, Matías. Sí, 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 Matías. Claro que sí, Matías. Bien, Matías. No podemos creer. Encima que tenés diez, 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 nueve, cinco más. ¿Qué opinás? Nada, estoy fascinado, contento, alegre, emocionado. Todo. Todo nos pasa. Todo, todo, todo. Y lo voy a seguir mostrando. Bueno, nosotros entonces ahora vamos a ir con nuestro programa. Le quiero dar el pase a ella, a la única. A la gran conductora argentina. ¿La diosa? Multipremiada, nacional e internacional. Andrea Politi. Vamos, Andrea. ¡Vamos, Andrea! ¡Bravo! ¿Qué haces? Hola, Andrea. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, diosa? Se cae cuando da la vuelta. Bueno, te cuento. Estamos acá muy contentos porque hoy el programa va a ser totalmente... Tenemos una visita estelar, una estrella. Sí, sí, sí. Ella va a estar como jurado en el Cantando 2020. Ella es nada más ni nada menos que la señora Moria Kazan. Por eso, Moria Kazan, dije, ¿escuchaste bien? Sí. Mirá cómo me vine para hacerle el homenaje a la One. Ah, claro. ¿Ves? Yo creo que este vestidito... Mirá, toma. A ver, Pupito, toma. A ver, Pupi. Yo creo... Pero te lo digo que este vestido se lo pone. Sí, tremendo, ¿eh? Para mí este vestido le encanta. Muy Moria. Le he visto mucho con esta onda. Vamos a ver hoy porque va... Los participantes tienen que hacerles creaciones a ella para la gala del Cantando 2020. Y si ella elige un modelo, se lo puede llevar. Para nosotros sería, obviamente, hermosísimo que eso suceda. Un honor, totalmente. Martín, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos, André? ¿Todo bien? Bien, sí, por suerte. ¿Seguís haciendo gimnasia? Sigo, sigo. Viene Moria hoy, ¿eh? Qué lindo. Es hermoso tenerla en este programa. Claro que sí. Bueno, queremos ver Moria, cómo es su estilo. Si vos, seguramente ya la tenés clarísima. Sí. Quiero que recorramos todos los looks que tuvo en el bailando. Mirá. ¿A verlo? ¡Irza! Señoras y señores, fuente la pausa para presentar a la señora con todas las letras. Es usted, yo, Moria, y el calzón. La lengua karateka del espectáculo. Estuvieron fatales todos. Moria, tenés dos pelotas de radio impresionantes. ¡Oh! La diosa orto molecular. Mire lo que traje, tienes límite. La piedra esa, que no falla nunca. Se cae en todo y nosotros seguimos. El pasito básico Moria no lo vi. El oculista, mamá. Por favor, soy. Agua mineral para la señora. Señor director, ¿qué pide una boca de un hombre que hace así? Te lavo y te reías vos mismo de lo que estabas haciendo. Cada vez que te miro a los ojos me gusta cada vez más. Esa era cero. ¿Esta noche sabe lo que se lleva? Te lo pido, por favor. Cero. Te voy a renunciar a ti. ¡No! 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 Ok, te quito. Hacen una pareja con una gran armonía. Y vos tenés un ángel y un carisma. Naciste para bailar. Un placer verlos bailar. Ustedes saben lo que tienen. Están disfrutando ambos. Es impresionante lo que hace. Realmente es como un dibujo. Otra cosa. Otro sistema solar. Otra gama. No tiene nada que ver con el resto. Maravilla. No puedo acreditar lo que vi. Extraordinario. Me voy a poner de pie. ¡Vamos! ¿Qué hago cuando me pongo de pie, Tinelli? ¿Qué pasa? Se viene. ¿Qué pasa? Se viene. Cuando me pongo de pie, ¿qué pongo? Dios mío, qué mujer tan hermosa que es Moria La Energía. Bueno, y ni hablar que es una artista. Porque es una leonina de ley. Nació un 16 de agosto. La tiene clarísima con el show. Realmente se hizo en el teatro. Viste que cuando te haces en el teatro sos artista. Yo sé también que ha tocado piano. O sea, la verdad que es fabulosa, es completa, es inteligente, es versátil y sensible. Porque lo que más conocemos son la lengua karateka, que sabe contestar y todo esto, que es maravilloso. Nos divertimos muchísimo con eso. Pero es una artista muy, pero muy sensible. Así que el look hoy tiene que estar concentrado en ella. No podemos ver, ay no, porque yo hice, porque mi ADN dice esto. No, 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 no. Nada de eso. Tenemos que ver acá, cuando aparezcan las modelos, a Moria. Muy bien. Porque aparte Moria va a elegir el mejor. La vamos a tener a Moria. Sí, claro, por supuesto. Así que imaginate el compromiso que es para el programa y para los participantes. Entonces, ¿cómo sería Matilda un look Moria? Un look Moria, bueno, ella se constituyó en una imagen. Su personaje es muy importante y está muy basado en su look. Para mí tiene que ser ajustado, sexy. Muy de los años 80, yo tuve el privilegio de que ella escribió en mi libro y habló de cómo construyó su imagen. Así que para mí es todo eso. ¿Y cómo construyó su imagen? Y bueno, basándose en, a ver, en Tomás, eligiendo pelucas. Ella es una conocedora de la moda, pero sabe que para su personaje elige ese look, ese vestuario, la transparencia, el encaje, el exceso de accesorios. Pero no es al azar, sabe lo que se pone. Sí, sí, mira, ahí la estamos viendo. Ella armó un personaje con su look. Le gusta mucho, mucho todo lo que es sensual, a mí también, me encanta. Y se ha jugado también a usar cosas más holgadas, por ejemplo, palazos. Yo la he visto con palazos. Sí, absolutamente. Pero siempre ajustada arriba. Pero siempre ajustada arriba. Claro, perfecto. Y un lomaso. Un cuerpazo. Un cuerpazo. Cada vez mejor. Pero para vos, ¿cómo es hoy un look Moria? ¿Qué tienen que hacer nuestros participantes? Para mí tienen que dejar el minimalismo de lado, porque Moria es barroca, más es más. Pero todo eso está equilibrado, está pensado. El brillo, que no le tengan miedo al brillo, a lo ajustado, al encaje, a lo sexy, a lo femenino. Es muy mujer, Moria. Bueno, acá me están llamando todos los chicos de mi barrio que quieren jugar con esta muñequita hoy. Miren lo que es Vero de la Palaz. No, excelente. Es una muñequita. Sí, mirá el ojo ahí. Qué lindo. Esa es una creación de Luis. Esa es la creación de Luis, que fue tan polémica. Claro. Pero tuvo una modificación, no tiene más piernitas. Claro, es como un busito. Yo pensé que, mirá, te queda lindo, ¿eh? Muy lindo te queda. Me encantó. Y esas medias, ¿qué onda? Che, 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 a ver. ¿Te las robamos? Estas medias son de algún viaje, son de algún viaje. Mirá vos. Claro, de algún viaje en York. Amé, amé. Bueno, ¿qué dices, Santiago? Moria me imagino que es un personaje que a vos particularmente te encanta. Y es la escultura de los gays. Moria es de los gays, realmente. Cuando la conocí en Showmatch, en el Bailando, ella me hace... Yo estaba aterrado. No puedo creer que Moria me está hablando y me dice, sos fabuloso, la verdad, que yo te vine a un programa, te adoro. Y es exagerada, es impune en todo lo que hace. O sea, que cualquier cosa que ella haga, realmente, ¿qué se le puede decir? Es Moria. Claro. Y bueno, y se ganó con mucho trabajo ese título, ¿eh? Sí, sí, sí. Con mucho drama, exageración, volumen. Se supo reinventar, siempre estaba presente. Y rápida con las palabras. Vos podés llegar fácil en la carrera. No es fácil. Pero después mantenerte. Y todo el tiempo estar... Sí, y para que alguien te intimida estar al lado con ella. Alzamos en su programa y yo me quedo a veces callado porque es como, wow, no sabes qué va a decir, hablar rápido. Entonces, es ingeniosa. Pero aparte es una gran actriz. Quien la vio en teatro sabe de lo que estoy hablando. Es una gran actriz. Brujas hizo, ¿no? Sí. Hizo cine también, hizo brujas, hizo cine. En Brujas la rompía. Sí. O sea, levantaba aplausos, pero de una forma increíble. Sí, sí, sí. Y después en cine también hizo muy lindas cosas. O sea, que para vos es un look ajustado como bucanera, con... Yo realmente creo que es mezclar cosas que pueden llegar a ser grotescas para alguna gente vulgar. Pero en el caso de ella, porque es ella, funciona muy bien. Es decir, que en este caso caer en lo que se consideraría mamarracho o ridículo funciona si está bien logrado. Bueno, vamos a ver entonces. A ver, Flor de la B, que hoy se trajo un vestido, mirá. A ver. Parece de José Perea el vestido. Para cortar la semana. A de volados. Es Adrián Brown, le agradezco a Adrián Brown. Mirá vos. Así, para cortar la semana un poco. Qué lindo, ¿eh? Sí, qué lindo el color rojo. ¿Viste? Así. Moria para mí lo que tiene que tener, tiene que ser de alto impacto primero. Tiene que ser, hay que pensar dos cosas. Primero y principal, ¿para qué es el vestido? No es que van a diseñarles simplemente un vestido para Moria Kazan, para una ocasión normal. Es para el estreno de un show importantísimo. Para la gala. Para la gala. Entonces, es una gala y es Moria Kazan. O sea que todo es poco. Claro. Es pensar claro. Su mente, como diría un amigo, su mente es pequeña. Sí. Es todo, imagínate todo lo que usa, todos los colores, todo el encaje, todo lo ajustado. Todo eso es maxificado. Entonces, para mí es un desafío bastante interesante para los participantes, porque creo que pueden dejar volar su imaginación. Y vencer el prejuicio. Sobre todo. Que tanto hablamos con vos y con Flavio, ¿no? Sobre todo. Ese prejuicio que a veces tiene el que quiere ser diseñador, que dice, ay no, esto no es, viste, no es fino. ¿Qué es fino? Claro. Depende de quién lo lleve, ¿no? Talmente. Tiene que ser de vanguardia, tiene que ser de vanguardia, tiene que ser moderno y tiene que tener. Y sobre todo que a ella hay algo que le gusta mucho, que es lo que hablaban las chicas antes, también que tiene que ver con marcar la cintura. Mucho. Pero ya, fíjate, en general en todos los looks es muy de marcar su cintura. Es alta, Moria, igual. Alta, pero fíjate que siempre usa cinturón y siempre la cintura es como algo principal en todos sus outfits. Así que para mí es por ahí. Por ahí. ¿Y para vos, Flavio? Uy, para mí es uno de los amores de mi vida, Moria. Imaginate que el primer premio de coreografía que gané fue con un musical que lo hizo Moria. Moria es de las personas que deja a todo el mundo ser. Eso es buenísimo. Y con el tema de la ropa de Moria, a mí lo que me encanta es que ella va desde lo muy extravagante hasta lo muy sencillo. Y a mí, por ejemplo, que la conocí mucho en la intimidad, en la parte sencilla, es la que a mí más me gusta. Ella se pone un vestido sin nada básico y le queda hermoso. Y ella misma me lo ha dicho, a veces menos es más. Pero también es Moria Kazan, donde tiene toda esa estructura. Imaginate que es la gala. Vos imaginate, empieza el programa, ¿no? Cada uno va a tener su presentación, me imagino, creo. Claro. ¿No? Como hacían en el Bailando. Y la primera impresión, o sea, quiero ver la Moria que se puso. Sí. Pero yo creo que si Moria te aparece con un vestido negro básico, ella tiene un cuerpo y tiene una presencia que ya lo viste ella. Me parece que tiene que ver con la personalidad de uno cuando haces la ropa. Artemis es él, él es su vestuario, su ropa. Moria es eso, es como que es única. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué hizo Lena. Adelante, Lena. Vamos, Lena. Hola, Lena. Buenas tardes. ¡Epa, epa, epa, Lena! Contame tu look de hoy. Describime tu look. Eh, nada, son unas calzas y una blusita. A ver, ¿se puedo ver la blusita? ¿Puedes sacarte un poquito así para ver la blusita? ¡Mira, qué sé, Lena! ¡Lena, wow, wow! ¡Chicos! A ver, miren lo que es Lena. Dios, se fue el frío, ¿eh? Guapa, ¿eh? Guapísima. Te traigo otra. Guapísima. Bueno, muy bien. ¿Cómo te ves con este trabajo que tenés que hoy desempeñar? Muy bien. Lo veo bien. Hice deberes. Revisé todo el Instagram de Moria. Más o menos saqué cuál es su consigna, digamos, a la hora de vestirse, que son prendas femeninas. No hay exageraciones de telas, faldas amplias, no hay nada de eso, sino más bien prendas que como al cuerpo y que marcan la parte más sensual de una mujer, que es busto y la cintura. Exactamente. Así que te tocó nada más ni nada menos a vos, a Ángela Leiva, que es una de las famosas que estará en el Cantando 2020. Tiene una de las mejores voces femeninas de la música tropical, ¿eh? Saltó a la fama gracias a un concurso radial, es de Tandil. ¡Bienvenida, Ángela! A ver. ¡Bueno! ¡Bienvenida! ¡Buenas tardes! Es un lujazo, ¿eh? ¡Ella es Ángela Leiva! ¡Vamos, Ángela! ¡Arriba! Y te digo que parecía Moria, ¿eh? ¡Mirá! ¡Con sus temones! ¡Con su música, su talento! ¡Un lujazo! ¡Gran artista, gran! ¡Ángela Leiva! ¡Dios, Ángela! ¡Angela! ¡Linda, guapa! ¡Bella, Ángela, bella! ¡Pará, seguí con la música! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡Vamos, Ángela, vamos! ¡Esa! ¡Qué cumbia, eh! ¡Mirá vos! ¡Qué talento, por favor! ¡De Tandil al Mundo! ¡Dale, activa, dale! ¡Aquí, activa, activa! ¡Mi amiga la traidora! ¡Y Ángela va a cantar! ¡Está ya con firma del Cantato 2020! ¡Vamos, de labios que eran míos, tan míos, 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 solo míos! ¿Y cómo dice? ¡Trampa! ¡Tú me hiciste trampa! ¡Qué temazo, eh! ¡Yo creía que eras tú, mi amiga del alma! ¡Esa! ¡Tenía mis manos por ti! ¡Y ahora me toca sufrir! ¡Qué lindo! Junto a Brian Lancelota llega Ángela Leiva al Cantato 2020. ¡Bravo! ¡Qué diosa, por favor! ¡Bienvenida! De más está decirte, bienvenida, pero con letras mayúsculas. ¡Bienvenida! Gracias. ¡Qué bueno, qué belleza! ¿Cómo estás? Mirá cómo me dejó Elena. Impresionante cómo te dejó Elena. Divina. ¿Cómo te sentís? Bueno, es mi primera vez hoy. Primero hasta en el programa y aparte de desfilar. Nunca en mi vida desfilé. Claro, nunca desfilaste, pero lo hiciste como si hubieses desfilado toda la vida. Y qué bien, ¿eh? Increíble. Bueno, buenísimo entonces. Te queda muy, muy lindo. Gracias. Contame, Elena, entonces, ¿qué le hiciste? Bueno, hice un vestido largo al cuerpo. Traté de poner detalle en la cintura, que es la parte femenina de la mujer, en el pecho. Y las mangas, que son unas mangas que no están atadas y unidas de ningún lado, ni por la sisa, ni por el hombro, sino a través de un... Esa manga que se calza con un bretel, digamos, que la puede acá sacar o poner. Pensando en moria. Con hombros al aire. Sí, porque le vi muchas prendas con mangas, pero también con hombros al aire. Entonces digo, bueno, a ver, voy a unir entre estas dos cosas. Abrir los hombros, pero que tenga manga. Ok. Bueno, es un placer tenerte realmente, Ángela Divina. El placer es mío. Contame un poquito cómo estás con esto que vas a estar en el cantando, cómo te sentís. Muy bien, contentísima. A ver, el sueño de todo cantante es cantar. Y sobre todo, en este caso, que podemos salir de la zona de confort. A mí, en ese caso, me gusta. Me gusta probar cosas nuevas, qué sé yo. Pero me estoy animando a eso, como hoy, por ejemplo, con esto de ser la modelo de Elena. O sea, es un montón. Es un montón. Así que nada, contenta y feliz. La modelo de Elena, pero vos sos una grande, sos una artista. El público esto lo sabe perfectamente. Y venís de una situación bastante remada, con una situación sentimental, donde se había mezclado el trabajo, el amor. Sí. Y del amor pasamos al odio. ¿Cómo fue eso? Contame un poquito. Sí, no es tan fácil del amor pasar al odio. Fueron años, digamos, de transición. A ver, para que la gente por ahí, que recién pone esto y se entera quién soy y cómo es mi historia, yo estuve en pareja ocho años con una persona que también fue mi representante y mi productor. Y bueno, con los años, yo un momento quise separarme y ahí empezaron los problemas, digamos. Me querías separarte de la pareja. Claro, separarme de la pareja y seguir trabajando juntos. A tener mezclados, claro, los dos roles eran un problema. No aceptó las cosas y ahí empezó su violencia psicológica, laboral, económica, etc. Hoy por hoy él tiene una perimetral en vigencia, o sea, hay una perimetral en vigencia a su nombre. Pero bueno, nada, hay que seguir, o sea, obviamente que estuve muy mal durante un año y pico en depresión, o sea, muy, muy mal. Pero bueno, pude salir y mirá, hoy estoy acá modelando con Lina. Puedes salir, sos una mujer fantástica, tenés que afinar un poquito más en la elección. Primero amarte vos, respetarte vos. Bueno, obviamente. Rearmarte, rearmarte, sos una artista increíble. Y sé que él hizo como, aparte de todo esto que vos hablabas de abuso psicológico y todo, se vengó porque creo que te sacó de... De spot, sí, de las plataformas digitales. De las plataformas, ¿no? Sí, sí, estuve... Esto es una locura. Sí, sí, estuve silenciada. Porque ese es tu pan, o sea, vos sos artista. Ah, estabas ligada con él con respecto a tu carrera. Claro, fuimos pareja y él era mi representante, productor, manejaba todo. Sí, pero tocó tu pan, tocó tu pan y eso no se toca. Y bueno, yo cuando decidí irme del lugar donde convivíamos, me fui con una mano atrás y otra adelante, esa es la verdad, porque valía más la paz mía, o sea, mi paz mental y estar bien yo que todo lo, digamos, lo económico y lo material. ¿Y legalmente nos cubren a las mujeres si nos llega a suceder eso? ¿Legalmente uno puede acudir a la ley? Claro que sí. Pasa que la ley tiene sus tiempos, la ley tiene su, todo su... A ver, no fue fácil, primero, la decisión mía de poner abogados. O sea, imagínate, a ver, yo viví violencia psicológica durante los últimos años de pareja con él, donde él me decía que si yo terminaba la relación era una lástima porque yo no iba a ser nadie. ¿Me explico? O sea, esto lo digo con palabras más fáciles de explicar. Sí, sí. El trabajo de la violencia psicológica es un trabajito de hormiga. Sí. Entonces, mi miedo era, si yo realmente decidía ser feliz como mujer, perder todo lo que había conseguido como artista. Qué manipulador, ¿no? Sí, sí, totalmente. Terrible, terrible manipulador. Sí. Y un día, no me importó, mirá cómo estaba yo en ese estado que dije, no me importa si tengo que volver a trabajar de otra cosa, pero prefiero ser feliz. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, podés renacer, salir de eso y renacer. Pero, a ver, yo estaba equivocada porque él era el que me manipulaba a mí. Sí, obviamente que yo al mes de separarme empecé a tirar líneas, por así decirlo, para empezar a trabajar sola y ahí empezaron a venir las cosas buenas. Ahí empezaron a renacer las cosas buenas. Qué bueno. ¿Y cuánto haces de esto y que estás en esta situación? Y esto fue finales del 2018, así que son, no, hace dos años y medio ya. Ya ha salido. Dos años y medio. Ya ha salido todo esto. Sí, yo estoy muy bien ahora. Estoy muy bien. Al nivel legal, obviamente que hay cosas que todavía no solucionaron, como por ejemplo lo que hablábamos de que me silenció en muchas plataformas, en todas. Hoy está todo arriba de nuevo, o sea, vos me buscás en YouTube y en las plataformas estoy, pero yo no tengo acceso a nada de eso, ni siquiera a la monetización. Porque la ley, lo que hay que decir que es interesante es que la ley no solamente es lenta, sino que tiene un entramado patriarcal. Bueno. Entonces, siempre lo que sucede, el caso de ella, es que a las mujeres le cuesta muchísimo más. Y esto hay que visibilizarlo y hay que contarlo, porque es algo que sucede en nuestro país. Nos cuesta todo a las mujeres. Pero por eso, tal cual. Entonces, es algo que pasa naturalmente y que el caso de ella y hay tantas otras que luchan contra hombres que claramente en la justicia siempre salen beneficiados. Obviamente que Flor tiene razón y doy fe de eso, porque a mí me costó muchísimo salir a hablar primero, porque me daba vergüenza. Llego con mi carrera, con los... A ver, los años que tengo, que son once, pueden ser muchos o pocos, no importa. Para mí es mi vida, mi carrera. Y tener que salir a hablar... ¿Quién te ayudó a salir? ¿Una terapia? Sí, sí, amigos, terapia, familia. Terapia, fundamental, donde empezaste como a reconstruir todo eso y a pensarte de nuevo. Y a perdonarme también. Perdonarme a mí, que me dejé llevar por esa persona. Que lo puedo nombrar, porque, a ver, tengo una perimetral, pero a veces prefiero que no, porque es darle... Entidad. Entidad, sobre todo ahora en este momento, que hasta es capaz de salir a hablar, o sea, ¿me entendés? No tengo ganas de eso, pero sí tengo ganas de visibilizar lo que me pasó a mí, como dice Flor, porque hay muchas mujeres que sufren la violencia psicológica, económica, laboral. Y vos sabés que lamentablemente con esto de la pandemia y la cuarentena, nada, la verdad que hubo mucho más casos de violencia familiar. Aumentaron, aumentaron. Sí, o sea, que no murieron de coronavirus, sino hermanos de su marido, de sus amantes. Difícil, complicado. Totalmente. Muy complicado, muy injusto. Muy injusto. Así que, desde todo lugar, desde el lugar femenino, desde el lugar de artista, desde el lugar de persona, bienvenida así. Gracias. Letras mayúsculas. Muchas gracias. Vamos a que la hay con todo. Muchas gracias. Gracias. Gran mujer. Y ahora vamos a ver, porque ya Elena dijo lo que tenía para decir, porque esto lo tenemos que ver también, vamos a nuestro diseño, lo tenemos que ver en Moria. O sea, se lo hicimos a Ángela, pero es Moria. A ver, Matilda, ¿cómo lo ves? Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo lo veo? Bueno, estamos con vos. Gracias, Matilda. Así que mucha suerte en el bailando. Lo mejor porque sos muy talentosa. Muchas gracias. En el cantando. Ay, bueno, también. En el cantando. Mucha suerte. Gracias. Elena, lo pasaste divino, ¿eh? Dicho sea, me paso. Ay, bueno, muchas gracias. Así que sos modelo también. Ay. Elena, me encanta la parte de arriba. La parte de arriba, el escote, la sustracción. Hay algo acá raro en las mangas. Hasta que empieza la cintura alta, me gustaría. Después se ve un vestido ancho que no sé si es lo que Moria, ¿entendés? Moria es como súper ajustada y o termina el vestido abajo de la rodilla. Yo sé que estamos hablando de una gala, de un evento importante, pero ya con el género tenés ese esplendor. Y si no, largo, largo, pero largo, largo. Hay algo que está pasando en este taller y que no sé qué es con los largos. Mal, totalmente. No sé qué pasa. ¿Se guardan la tela? Porque acá yo veo que les dan tela de sobra a la producción. ¿Qué hacen con la tela? Batchwork, hacen batchwork. ¿Para cuándo la guardan? ¿Para el próximo concurso? Está gracioso porque en realidad es cierto lo que usted dice. No es gracioso, igual, Elena. No, eso depende de la altura de taco. O sea, nosotros tenemos la medida, por supuesto, de nuestra modelo. Pero el ser humano, la chica, la modelo pasa con nada. Bueno, pero escuchemos a Elena a ver qué tiene para decir, Matilda. A ver, Elena. O sea, claro, la diferencia no es que son 10 o 15 o 20 centímetros. La diferencia son 2, 3. Y esto depende de la altura de taco. Y esto nosotros no lo podemos manejar. No, ahí hay por lo menos una mano. Más ahora, que no se puede tocar la prenda. Ahí hay una mano, por lo menos, que tiene que ver con el taco que le van a poner. O sea, que chicos, la verdad que eso es un tema... Matilda tiene que preguntar, ¿qué taco le vas a poner? ¿Cuánto mide? Y en base a eso... Exactamente. O sea, saber más o menos qué taco va a usar y tener en cuenta que siempre... Preferible, un poquito de última, un poquitito más largo, no pasa nada. O terminarlo acá al vestido también. O terminarlo acá. Dejarle tela y decir, bueno, hacer un dobladillo. ¿No? Bueno, Lena, faltó ajuste y el largo me mata. Es un 6. Sí, hay que ver si tienen tiempo de prueba ustedes. ¿Vos tenés tiempo de prueba, Lena, por ejemplo? No, nosotros lo hacemos sin probar nada. Claro. Así como lo hicimos, así lo colzamos y tiene que quedar perfecto. Pero vos, por ejemplo, no tenés la oportunidad de decir, bueno, probátelo. Yo me quedo un metro de distancia, te miro y lo puedo ajustar después que te lo sacás. ¿No podés hacer eso? Claro. La altura de breteles, todo eso, sí, por supuesto. Largo para que esté terminado, que no esté cortado a tijera. Claro, que te quede bien prolijo abajo. Claro. Nosotros trabajamos con las medidas y con las fotos. Lena, a lo mejor tenés que llegar más temprano. Sí, puede ser. Viste que son exigentes, ¿eh? Yo te tiro la onda y no hay caso. No, está bien. No tienen piedad, Lena, no tienen piedad. Vamos a ver qué dice Vero. Ángela, bienvenida. Gracias. Elena, bueno, sí, lo primero que noté acá fue el largo porque es tremendo. Cuando vos te pasan las medidas, podés hacer dos cosas. O hablas con tu modelo y le preguntás qué zapato va a usar, qué altura de taco. Ella ahí tiene más o menos un 7 ahora. Y ahí le agregás de esa medida 7 centímetros más. Y si no, igual le agregás un poco porque el chatita no va a pasar nunca. Claro, ok. Porque ese largo te mata. Al margen de eso, siento que el vestido arriba está bien, puede ser para Moria, pero abajo está muy ancho, es muy recto. Entonces te queda como fuera de... Le queda un poco grande. De moda. Le queda un poco grande. Le queda grande y sobre todo eso así tan recto no lo veo mucho. La parte de arriba puede ser, puede ser, y está para el hijo. Va a ser un 7 para hoy. Santiago ya me mira con una cariña. No, no, porque es un buen debate lo del largo, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Welcome. Elena, te cuento. Mira, me gusta el vestido, me parece que da Moria, pero da Moria de la cintura hacia arriba. Porque hacia abajo yo no la veo usando un vestido tan largo y si lo usara sería un poco más ajustado. Lo que dicen los chicos del largo, yo lo que haría pensando en vos, así como si yo fuera vos, haría esto. La llamo por teléfono y le digo, mira, medite. Yo la mando a ella a buscar un centímetro o hasta el del carpintero, no me importa. Desde la cintura, que es la parte más chica, hasta la final con taco, que me diría que es uno 15, uno 16, uno 20, uno 22. Si no podés hacer eso, yo le doy más largo el que puedo, a duras penas, hilvanado acá antes de salir. Eso es verdad porque Santiago me iba a hacer una falda que todavía no vi, no importa. Pero me dijo, de la cintura. Claro. Me dijo, el zapato cuánto mide, el taco cuánto mide, todo me preguntaba. Esa sí, la cintura, hacia el final del taco, es uno 2, uno 3, la modelo 1, 25, porque son modelos altísimas. Modelo 1, 25 siempre. Mínimo 1, 25. Como ella debe ser 1, 3, 1, 14, haces esa medida, el vestido se terminó y quedó fantástico. Porque el ruedo, chicos, si el vestido te queda corto, es diabólico, es satánico. Sí, es tremendo. ¡Ay, Dios! Sí, por favor. Pero al margen de eso, Lena, me gusta la parte de arriba, es Moria, me gusta que sea versátil al cambiarse las mangas. Pero bueno, el largo, el largo, el largo. Es un 7. Es un 7. Lena, qué problema hoy, Lena. Vamos a ver qué dice Flor. Hola, Lena, Ángela. Primero, Ángela, soy fan. Me encanta, me encanta tu música. Amiga traidora, lo tengo en una playlist. Te digo, con el blend le saco lustre a lo que se me cruza. Hasta el caniche. Excelente. Amor. No, claro. Gracias. Me encanta, me encanta, me encanta. Te mazo, te mazo. Te mazo, te mazo, te mazo. Te mazo. Te mazo. Siempre me han quedado. Ay, no, no, si me ha hecho, se habría hecho lipsing con este hasta el cansancio. Hasta el cansancio. Qué lindo. Así que agradezco, agradezco tu música, sos hermosa. Gracias. Y también mientras hablaba, pensaba, me acordé mucho de Tina Turner. Tina Turner tuvo una historia muy similar a la que ella. Sí, es verdad. Con el marido. Y con muchísima más violencia. A ella le costó muchísimos años poder salir. Sí. Y uno de los miedos que ella tenía también era perder absolutamente todo. Porque él le hizo sentir que ella era Tina Turner por él. Y él le sacó absolutamente todo. Ella dijo, lo único que quiero, en su momento dijo, quiero mi nombre. Porque él la quiso apagar, pero lo que no podía apagar era su luz. Él se quedó con absolutamente todo. Pero lo mismo te pasa a vos. Él se puede quedar con todo. Con el nombre, con Spotify, con cuanta plataforma. Pero no con tu luz. Tu luz es propia. Es tuya. Vos brillas. Y eso no lo olvides nunca. ¿Ok? Te deseo mucha, mucha mer en el cantando. Muchísimo. Muchas gracias. Te lo mereces. Y aparte tiene una voz que la va a poder ver. Por eso. Yo no sé si no va a ser una de las grandes, grandes, grandes. We love you. Sí. Tal cual. Lena, vamos al vestido. Lena, me encanta. Me encanta. Lo veo muy moria. Me pasa lo mismo. Siento que, lamentablemente, lo del largo te quita puntos. Tres. Pero te quita muchísimo. El largo le quita tres puntos. ¿Entendés? Entonces, y la verdad es una... No, y el ancho. Perdón. Es una pena. Es una pena porque claramente cambia un diseño. Y viene pasando mucho a los participantes el tema de los largos. Otra cosa que también me sucede es que quizás el tiro de la cintura tendría que ser mínimo de tres centímetros más bajo también. Un poquitito más para que se luzca un poco más el cuerpo o la cintura de Moria. Pero la verdad que es inspirado en ella. Es un lindo trabajo. Prolijo, por lo menos. Para mí. Ah, es secreto mi voto. Ah, es secreto tu voto. Es verdad. Vamos a ver Flavio. Hola, Ángela. ¿Cómo estás? No te conocía. Bienvenida. Un gusto conocerte. Bueno, vas a tener el jurado a Karina la princesita que también pasó por montones de cosas. Y creo que ahí van a estar las dos agarradas de la mano porque me parece que está buenísimo que den un mensaje de que se puede salir y que pueden estar fuertes. Ojalá que sea así. Va a ser así, seguro. Le mandamos un beso ya que estamos hablando de ella y sé que ella pasó cosas muy similares. Es difícil ser mujer en cualquier rubro, sobre todo en el artístico. Y sé que vos le diste una oportunidad muy grande y hoy está en el lugar que se merece. Obviamente, eso sin dudas. Yo creo que van a ser muy compañeras, muy compinches. Bueno, me alegro. Así que te deseo lo mejor. Bueno, Lena, Moria diría, mi amor. Sí. Es una bola de espejo de boliche. Yo no me lo pongo. No, eso diría de sí. No, no sé. No sé, conociéndola un poco a Moria por ahí. Creo que el brillo y cuando, como dicen todos, como no está ajustado, no es un largo de Moria. No es un largo que usaría Moria. Creo en ese textil, ¿no? Es que es tan brilloso. Es muy Moria el textil, ¿viste? Sí, pero corto. Corto. Corto, no largo. Midi, Midi. En todo ese... Yo la usaría yo. Yo si fuera Moria... Si fuera Lena, lo hubiera cortado. Antes de la rodilla. Yo también, Midi. Un claro, pero como el de Politi. Pará, no. Este, ¿qué es? ¿Qué largo es? Eso es Midi. Mirá, Pupito. Yo creo que Moria lo usaría más como Midi. Eso es Furia. Pará, yo me daría Midi. Eso es Furia. Esto es... Andrea Politi, ese largo de falda y ese ajustado, para mí, es lo que debería tener ese vestido. Exacto. Para mí también. Para mí también. Creo que Moria lo hubiera visto en ese largo que tenés puesto vos, en esa tela. ¿Qué dice? Lo usaría. ¿Qué? Lo digo al muchacho. ¿Qué dice? No, Andrea preguntó cuál era su largo. Tu largo es una mini falda. Claro. Mini falda. Ay, ay, ay. El largo que debería tener ese vestido es mini. Midi. Que es debajo de la rodilla. Claro. Bien apretado. Es mini dress, arriba de rodillas. Es lo que usa Moria, debajo de la rodilla. Debajo de la rodilla, pero también usa ese largo. Ahora. Yo creo que con este material, que es como paillet, es muy brilloso para lo que es Moria. O si no, tendría que estar muy ajustado. No está mal, está bien confeccionado. Me parece que también el busto no es un busto que usaría Moria, porque Moria es de resaltar el busto bien. Esto es como un parche que le tapa todo. Está bien confeccionado, pero no sé si es muy grande o de verdad no me parece bien confeccionado. Perdón, Lena, pero veo algo raro en el... Es grande. Es grande. Capaz que lo grande es lo que no me deja verlo bien. Bueno, Lena, hoy es un 6. Ok. Bueno, vamos a ver qué dice Moria de este modelo. Tenemos el bar, chicos. Claro. ¿Cómo va, Fabrizio? ¿Cómo va, Fabrizio? Bien, André, ¿vos cómo estás? Bien, mi amor, muy bien. Espera, antes de dar la devolución, ¿me puedo mandar un beso a Daniela Cardone que nos mira todos los días? Sí. Pero Daniela Cardone... Nos mira todos los días. Este es el que está viendo el paso de la cuarentena para venir a visitarnos. Sí, Chico, Fabrizio, si me permitís, le mandamos un beso a Daniela. Tenemos un público muy selecto que nos mira. Sí, 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 sí. Todo el ambiente artístico, todo el ambiente... Hasta hay mucha gente de la intelectualidad argentina que nos mira. Exacto. Así que tenemos filósofos, tenemos de todo. De todos los rubros. También Petular, el pastelero del Palacio Dubó. Mi amor. Le mandó un mensaje ayer. Graciela Borges, me mandó un mensaje también. Sí. Graciela Borges, Ricardo Darín. Dybala. Entonces, Marcelito de Quistel. Nos mira todo el mundo. Qué lindo tener esa visibilidad. Claro. Adiós, Padre, gracias. Y eso me gusta porque tenemos como debe ser, que la moda es para todo el mundo. Yo los miro también, ¿eh? Muy bien. Piñón fijo también. Bueno. En serio, es fanático. Vamos a ver, Fabri. Bueno, Ángela, sos divina, 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 divina. Qué lindo escuchar tu mensaje. Y la verdad es que sí, que es para contarlo y para apoyar la causa. Gracias. El vestido, sí, siento que le queda grande. Ese es el problema que tiene, que el vestido le queda grande. Después, la parte de arriba me encanta. Bueno, así ya dijeron lo de largo. Lena, pero me encanta que juegues, que investigues estas cosas nuevas que para vos antes no te gustaban hacer. Y que ahora te animes y juegues. La verdad que a mí me encanta. Es un punto para arriba. Eso. Vamos a ver qué dice Fernando. Vamos a ver. Fernando. Ángela, te deseo que la rompas en el cantando. Gracias. Que muestres todo lo que valés y que vuelvas a reconstruir todo lo que te mereces. Porque va a ser así. Muchas gracias. No, de nada. Y, Lena, me gusta mucho que el vestido sea versátil, que se le puedan sacar las mangas. Porque eso quiere decir que lo podés usar alguna que otra ocasión. Pero el largo es raro. Está como decís vos, le queda grande y se nota. Y yo te diría que los ruedos los trates de terminar acá. Que lo dejes más largo y que rápido lo soluciones acá. Va a ser lo mejor. Ok. Voy a mantener la nota. Vamos con el ganador, entonces, de la primera temporada. Gerardo. Eso. A ver. Hola. Bueno, Ángela Leiva, talentosísima y bellísima realmente. Te luciste como una modelo. Gracias. Una morocha argentina que la rompe. Muchas gracias. Siento que el diseño es un poco predecible. Moria es un ícono que ha inspirado incluso a Jean Paul Gaultier. O sea, que tiene una diversidad, como vemos en las imágenes de fondo. Es muy ecléctica también en su moda. Entonces, es para los diseñadores todo un desafío. Y me parece que hoy estuviste predecible. Así que voy a mantener la nota porque está bien confeccionado, nada más. Ok. Bueno, muy bien. Gracias, chicas. Un placer. Muchísimas, pero muchísimas gracias a las dos. Gracias a ustedes. Un placer, querida. Gracias. Vamos, Ángela. A romperla. Vamos. Y ahora viene el... Ayer. Qué desafío, ¿eh? Qué desafío. Adelante, Luis, por favor. Hola, Luis. Hola, Luisito. Buenas tardes. Se quedó Luis. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Bueno, bien. El lindo lo que... ¿Viste cómo le queda, Vero? Sí. Espectacular. ¿Cómo le queda? Le quité los bracitos. Ah, no sé, a mí no me acordaba que tenía bracitos. Sí, tenía una trompa. Sí, tenía una trompita. Una trompita de Bertona. Sí. Bueno, y vos también viniste como desde... En Composé, sí. Claro, en Composé, absolutamente. Bueno, ¿cómo estás del día de ayer? Contame un poquito. Mira. ¿Qué repercusiones tuviste? Contame. Re contento por esa segunda oportunidad que se me dio. Y nada, mi mamá chocha. O sea, no lo podía creer. Y nada, disfrutando día a día. Y disfruté este resto como no tiene idea. Porque a Moria la admiro y le tengo, ¿sabes? Como ese aprecio de verla. Y porque es un gran personaje. Exacto. Y la otra vez que habíamos hecho el desafío, que a vos te tocó, Moria, te había ido muy, pero muy bien. O sea, que ya más o menos tenés... Yo sé que vos tenés mucha idea. Tengo mucha expectativa en ver a esta modelo Celeste Muriega. Adelante. Ah, bueno. No, 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 no. Pero, por favor. Buenas tardes. Voy, pero muy bienvenida. Celeste Muriega. Ay, Celeste, Dios. Y este es el modelo, el diseño de Luis. Es el vestuario que tiene que utilizar sí o sí, Moria. En el cantando 2020. Mirá. Guau. Muy bueno. Bien, Celeste. Bueno, la verdad que entre la música que le pusieron y el vestido que le hiciste, Celeste, estás impresionante. Gracias. Me salió el sí. No, pero no es de Moria eso. No. Es otra cosa eso. Estás totalmente asiluetada. Estás divina. Gracias. ¿Cómo te sentís? ¿Lo ves esto en Moria? Lo veo, lo re veo. Sobre todo cuando las manguitas estas, por ejemplo, es el sello de Moria. Claro. Totalmente. Yo también como que siento que tengo la cintura más chica de costumbre. Me parece que tiene que ver también con el negro que me pusieron acá, ¿no? Claro. Bueno, no entiendo nada en realidad, pero... Eso le quería preguntar a Luis. ¿Cómo surge esta idea de este dibujo en el vestido? Contame. André, siempre veo que Moria rescata, que se marca mucho la figura, la silueta. Y recuerdo que a la vez que le hice el vestido, ella me apreció mucho y me felicitó porque le había dibujado ese reloj de arena, ¿te acuerdas? Con todos los entramados. Sí. Entonces, siguiendo esta misma línea, ahora lo quise hacer, pero con recortes en engomado negro y charol blanco. Aparte, le di esta onda media moderna con este espejo plateado. Y arriba le hice este recorte para que sostenga ese gusto con este vinil con el bies de la misma tela en todo el borde del charol. Y el cuerpo que tiene celeste, por favor. No puede ser el cuerpo que tiene esta mujer. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Eles bien? Bien, bien. Todo tranquilo ahí. En cuarentena, disfrutando de mi soledad. Papá. Tranqui. Bien, seguís como amándote a vos misma. Exacto, conociéndome. Exactamente. Volviendo como a tu mundo. Sí, con ganas, igual de que termine la cuarentena para empezar al mundo anterior también, ¿no? ¿Y cómo sería el mundo? ¿Qué tenés ganas de hacer cuando termine la cuarentena? Salir a comer, ir a un bar, tomar algo. Qué lindo, ¿no? Divertirte. Igual te dan ganas de hacer cosas que no hacías antes, porque en realidad yo el año pasado no salía nunca. Vivía trabajando, hacía giras. Pero bueno, sí, te dan ganas de hacer cosas que no se pueden. Siempre, generalmente, es lo que no se puede hacer, es lo que uno quiere. Es lo que uno tiene ganas de hacer. Tal cual. Cuando te dicen esto no podés, más ganas te dan. Más ganas te dan. Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces, ¿qué dice el jurado? ¿Hay movimiento? Sí, ¿eh? Miren, como ven, acá tengo la silla. No me digas que llegó. ¿Viste la silla? ¿Ven la silla, pupito? Sí. ¿Saben quién se va a sentar? Ay, qué lujo. Ay, pará, pará. Andrea. Ay, qué lujo. En un partido lo hacemos. Esperá, quede sencille. Esperá, esperá, que esperá. Que está retocándose, poniendo cada... Sí. ¿Viene Moria? Esto es corto y confección. Bueno, pensé que fue esto en la pantalla, no sé. Lo acabo de anunciar hace un... ¿Qué estaba cuando el... Artén, por favor. Yo pensé que iba a ser Mar de vuelta atrás. Ay, ¿cómo te amo? Hola, Santiago. Hola, hola. ¿Vinita? Bueno. ¿Para qué entre Moria? ¿Tendría que entrar de allá para que haga la pasarela? ¿Por qué? Pero sí, como Gaby la va a hacer entrar de costado, por favor. Ah, porque acá la sentabas de ahí. Pero, chicos, reménsela un poco a Gaby, que es un gran productor. Vamos a ver, Matilda Blanco. Bueno, cómo no. Acá estamos. Bueno, bienvenida. Gracias, Matilda. Pasaste muy bien. Me gustó, me gustó. Luis. No sé en qué época ubicarlo. Me da como 60, 70. No sé, es rarísimo. Es rarísimo, difícil la que te mandaste, ¿eh? De los recortes. No está muy prolijo. ¿Sabés qué? Creo que me gustaría que el vestido tuviera... Ese vestido, como está construido, está bien que no tenga hombros, ¿está? Pero me parece que los pide para lo que usa Moria. Me gusta la silueta, me gusta la combinación, pero no sé si es un look para Moria, ¿eh? De todas maneras, está muy bien hecho. Gracias, Mati. Es un 7. Gracias, Mati. Es un 7. Bueno. Está bien. Vamos a ver qué dice Vero, porque a veces Vero opina diferente. ¿Viste cómo es, Luis? Ya conoces el paño. Vamos a ver qué dice Vero. A ver. Hola, Celeste. Hola. Estás divina. Gracias. Luis. Me pasa algo que es. Que el vestido, valoro cómo está confeccionado, porque es muy difícil coser tan prolijo todos esos recortes y en ese material, aparte. La verdad que eso, te felicito. El tema es que no me da un vestido para Moria. Ok. ¿Se entiende? Tal vez si en vez de... Y está muy bien el largo, también te felicito por eso, porque ella está con un súper taco y le queda bien, caminó bien, tiene el arrastre atrás. Pero si ese vestido lo hubieses hecho con otro largo, quizás veía un poco más a Moria. Pero en esa morfología no, y con el vinilo acá y esa medialuna que le pusiste, me gusta el vestido, pero no para el desafío. Se quedó un poquito grande de atrás también. Tenés que entallar la curva de la espalda, porque adelgaste este último tiempo igual. Le hice... O sea, la acabada que tiene ella de columna es de espalda, es impresionante. Le hice la común y le quedó grande. Es para... Sí, es un vestido que requiere prueba. Pero bueno, me pasa eso. Valoro mucho tu trabajo, ¿sí? Y gracias, estoy fascinada con el buzo. Pero va a ser un 6 para hoy. Perdona, y hablemos del look de Luis, porque vos fíjate, vos ves su vestido, la ves a Celeste, lo ves a Luis y está perfecto. Y tiene que ver. La presentación visual que hace es maravillosa. Van todos los grupos surrealistas. Van los tres. Vamos los tres. Ahí nos sumamos. Sacate Luis, sacate el iluminati. Sacate el antal, fíjate. Mirá, sacatelo Luis. Entran directamente a la misma fiesta. Muy bueno, ¿eh? Escuchame, ahí nos sumamos un puntito, ¿no? A ver, Santiago. ¿Qué nombre le pones a la fiesta que irían ustedes tres? Homenaje a Dalí. O algo surreal. Surrealismo, surrealismo puro. Realismo puro. No, la realidad es que el vestido está fabuloso, pero no me da con la consigna. Valoro todo el trabajo, porque no sé cuánto le pusiste, Vero. Un 6. Es muy difícil coser esos recortes, ese género. Mirá, se le le puso un 6. Ay, ¿a vos te parece? Yo lo primero que dije fue, es re Moria para mí, pero igual, obviamente, ustedes son los que saben, ¿no? Yo también, porque jugué. Ella usó, cuando me tocaron estos colores, me recordé ese look que usó Moria en la tapa cara. Y ella ahí utilizó, jugó con recortes de cuadros y líneas, entonces yo, antítesis a eso, jugué con recortes circulares. Me acuerdo, me acuerdo. De que todos son circulares. Me acuerdo. Vamos a ver qué dice Santiago, si la veo o no la veo a Moria. Celeste, bienvenida. Gracias. Ya te veo 3, 4 veces acá en el show y siempre cambiás de Frozen a Moria. Sí, doy para todo. Doy para todo. En este país hay que hacer de todo, te cocino también de todo. Bueno, te cuento, Luis, el vestido está muy bien confeccionado, hacer recortes, es un poco también loco que lo hagas, porque tenés tan poco tiempo, que creo que sería más inteligente que hagas cosas que te lleven menos tiempo. Como pasó con Mariana, que ya lo dije, esto de poner un corset de un día para el otro es como complicado. Y esto yo no lo veo a muy Moria, me da 1969, la era espacial, como dijo Matilda, años 70, la cosa silver, me da futurista casi. Y me gusta el vestido, pero yo no sé si es en el universo de Moria, tal vez, Moria puede decir, yo lo uso igual, pero si yo tengo que tener una imagen, si tengo que hacer una síntesis de lo que es Moria, para mí, esto me da Vogue 1971, la era espacial, Courreges. Claro, Courreges. Courreges, es Courreges el 71, para mí es un 6. Uy, bueno, otro 6. Vamos a ver qué dice Flor. Igual que te digan Courreges, perdón. No, bueno, no. Es lo mejor que te pueden decir, es lo mejor que te puede pasar. Sí, pero no sé, es con un 6 y te alegras tanto. A ver, a ver, Flor. Celeste Luis, bienvenida, carísima. Me amo. Lo viste todo. Y aparte el tema musical que le pusieron, ese uno que vos le hiciste, el cuadro. El que ganó el premio, con Steve Green, fue el que ganó el premio. El primer premio que tuve fue con este cuadro. ¿No fue con la pileta? No, fue con Steve Green que ella salía en una lámpara. A la lámpara era, me acuerdo. Sí, sí, fue en la pileta, un cuadro tremendo era. Me acuerdo. Bueno, a mí me encantó el vestido. A mí me encantó. Gracias, Flor. Tengo que decirte. Sal, a mí me pasa algo. Mirá. Del busto para abajo también me da como mugler. Sí. Bastante. Esa figura. También puede ser mugler. Bastante, mucho. Porque aparte me acuerdo que José Luis también le había hecho algo a ella bastante similar. Muy parecido. Por eso no podía respirar directamente. Por eso yo la veo. Sí. Por eso yo la veo, Amoria, con ese vestido. Me pasa algo con el tema de la luna esa que quizás, ya que es un vestido largo, me parece que mostraría un poco más el busto. Es lo único detalle. Pero después me parece que la verdad que la línea que marca es una gala, es una presentación, el tema de las manguitas que estoy dejando muchísimo. Me copa, me encantó. Tiene un trabajo dificilísimo de costura, dificilísimo. Así que por eso para mí es una muy buena nota. Gracias, Flor. Y es secreta. Y es secreta, pero me parece que viene muy bien la obra. Vamos a ver qué dice Flavio que la conoce y todo. A ver. Celeste divina. Ay, Flavio. Gracias el otro día por tus palabras. Viste que en el vivo uno no se da cuenta de las cosas. No. Pero me dijiste que me llevarías al altar. Bueno, en realidad soy una mujer para ir al altar. Sí. Cuando lo volví a ver, lo escuché. No, 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 perdón, Celeste, pero ya se casó. No, me casé, pero bueno. No, 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 no. Seríamos amantes. Pero en el momento ni registré, viste. Igual, me dice el jefe. Porque dice que los vivos, uno dice cosas, se escribe cosas. Cualquier cosa. ¿Qué dice? ¿Por qué lo dijo? Como vos. Como yo con el otro día con los peces. No, pero fue hermoso lo que dijo. Gracias. No, mi amor, a vos. Luisito, a mí me encantó también. Me encantó el vestido. Yo creo que Moria lo ve. Moria es... No me gusta. Claro, no podés predecir lo que va a pensar Moria. Bueno, si dice, ay, mi amor, me gustó, se lo pone. Entonces, me parece que el gusto de Moria es tan amplio. Sí. Y el vestido está buenísimo. Sí, sí, sí. Y está muy bien confeccionado. Me encantó, me encantó. Para mí es un 9. Yo no sé. Muy bien. No sé si te sirve, Luis, pero la verdad que yo la veo a Moria. Cuando la vi a aparecer, sí, me gusta para Moria. Hay que ver ahora qué dice ella, pero yo la veo. Vamos a ver qué dice el bar. Fabricio. A ver, a ver, Fabri. Hola, chicos. Celeste divina, ese pelo así te queda impresionante. Te gusta para cambiar. Sí, me encanta cómo te queda. Me encanta. Tienes que usarlo más seguido. Luis, me encanta el vestido. Ay, gracias, Fabri. Me fascina el vestido. Lo quiero ese vestido. Me parece que también, es como decía Flavio, no sabés, porque Moria dice, me encanta. Claro, no podés pensar como ella, no sabés lo que va a pensar. El vestido está increíble. Es un punto para arriba, Luis. Gracias. Por eso. Muy bien. Ese es el peinado que le encanta a Gaby. A Gaby le encanta ese peinado. Sí, sí, sí. ¿O no, Gaby? Mirá ahí. Mirá. Ahí está. Ahí está. Ahí la estamos viendo, Moria. ¿De este hablabas? Sí, que ya utilizó cuadros y líneas, entonces yo fui a la antithesis y a círculos. Tiene que ver. Qué bueno, ¿eh? Tiene que ver. Qué jugado, miren ese vestido. A mí se lo pasa distinto. Está jugado. Pero bueno, qué sé yo. Sí. Bueno, vamos a ver qué dice Fernando. Celeste, Luis. Luis, lo que yo celebro es que siempre te desafiás a más y vos no venías trabajando tanto con recorte y que te animas ahora a hacer esto. Quiere decir que siempre estás apuntando a crecer y eso hay que celebrarlo. Así que por eso te voy a poner un punto para arriba. Gracias, Fercha. Bueno, muy bien. Vamos a celebrar entonces. ¿Qué dice el ganador de la primera temporada? Gerardo. Bueno, Luis y Celeste, Celeste pesísima. Gracias. Una de las mujeres más lindas que ha pasado por acá. ¡Ay! Pero sí, sí, realmente, realmente. Cuando la vi en persona por primera vez me quedé helado. Qué lindo. Luis, me encanta el camino por el que fuiste. Sí la imagino a Moria en ese diseño. Me parece que te jugaste a un tipo de materiales que son difíciles para la confección. Entonces por ahí hay algunas pequeñas desprolijidades, pero me gusta muchísimo. Es un punto para arriba. ¡Qué bien! ¡Excelente! Los felicito a los dos, ambos. Así que muchísimas gracias. Ha ido bastante bien. Salvo por este sector. Perfecto. Vamos a ver entonces. Gracias, Luis. Gracias, Celeste. Estás hermosísima. Muy bella, ¿eh? Muchas gracias. Te vas para allá acompañándolo a él. Qué lindo hacer este, ¿eh? Vos tenés muchas clientas tejedoras. Tengo, sí. Martín. Sí. ¿Sí? ¿Tenés muchas clientas tejedoras? Yo no, amigas, sí. ¿Amigas tejedoras? Claro. Uy, qué problema. Bueno, porque en Macor encontrás toda la variedad de lanas clásicas y de fantasía. Qué bueno. Gracias, Macor. Muy bien. Gracias, Macor, como siempre. Y adelante el emocional. Sí. El hombre que no sabemos nunca cómo va a reaccionar. Javier, adelante, por favor. Hola, Javier. Hola, Javito. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué haces, querido? Estoy contento. ¿Te gustó este desafío? Me encantó. ¿A quién no le gusta este desafío? ¿A quién no le gusta? ¿A quién no? Ayer ha sido salvado. Me imagino que estás contento. Sí, estoy re contento. La verdad que tengo unos compañeros de fierro. Todos. Todos. Bueno, muy bien. Y te tocó una modelo que yo particularmente adoro, que es Flor Marcasoli. Adelante, por favor. Y a ver, 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 a ver. ¡Uh, no, 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 no! Buenas tardes, pero muy bienvenida, Flor Marcasoli. Sí, 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 sí. Arriba en casa, vamos. ¡Ah, bueno! ¡No! Y es Moria Kazan, este lume. ¿Sabés que sí? Y sí, ¿eh? No tiene que usar Moria Kazan. Ya se viene cantando 20-20. Falta muy poquito Moria, jurado. Y estamos buscando el mejor diseño para ella. Será este, el de Javier. Vamos, Javi, ¿eh? Vamos, Javier. Bien por Flor, muy bello. Bien, Flor Marcasoli. Bien, Flor. Y a ver, Javi. A ver, a ver, Javi. Bueno, Flor, me encantó como imitaste a Moria. La entrada, todo, la tenés re clara. La, bueno, hemos trabajado juntas y es lo más divina. Yo la amo, la admiro, una gran persona. Bueno, nada, no hay muchas palabras para ella porque lo es todo. Moria es noble, tiene una cosa de nobleza. Muy dulce. Sí, es muy dulce. Buena persona, así que muchas gracias. Así que, bueno, entraste, me encantó, me encantó como presentaste ese vestido. Vamos a ver qué dice Javier. Hola. Bueno, yo quise traer a la Moria atrevida, atrevidísima, esa Moria que usa transparencia, que no tiene pudor. Lo que le hice es un bustier con un bajo, con un escote bien pronunciado. Abajo tiene un vestido tubo hecho todo de franjas de microtool, microtool negro y una tela plateada. Y con ese textil maravilloso que me dio la producción le hice el otro. Lo que hice es hacerle el tajo en vez de en el centro, en la tierna del lateral y en el frente, le corté los flecos para que le quede un tajo adelante para que pueda caminar. Vamos a ver el tema de los largos, si le gusta o no al jurado. Vos le preguntaste a Flor, vas a usar el taco, ¿de qué medida? ¿Preguntaste? No, pero le corté el vestido acá. O sea, lo medimos y le mandé tijera. Eres muy inteligente, Javier. Vamos a ver qué dice el jurado. A ver, Matilda. Bueno, Javier, Flor, bienvenida. Buenísima, la pasada. Muchas gracias. Me gusta, me gusta cómo trabajaste los dos largos. Me gusta. El de abajo, cómo terminaste el segundo largo. La verdad que me encanta y sí la veo a Moria en este vestido. Gracias. Realmente. Quizás hubiese preferido algo que no sea strapless, que esté unido el vestido. Claro, más off shoulder, pero de otra manera. No sé si ella expone tanto todo su brazo, pero realmente me parece que está muy bien las transparencias, el exceso, la silueta. Es Moria, es un 9, Javier. Ay, gracias. Bien. Bien. Javier, ¿cómo comenzamos esta semana para vos? Vamos, Javi, vamos. Porque con los puntajes estamos comenzando para la próxima eliminación. Vamos a ver qué dice Vero de la Canal. Hola, Flor, qué divina. Hola, Vero, muchas gracias. Javi, a ver, los géneros son increíbles y la combinación de colores también, me encanta. Gracias. El textil que armaste, me encanta. El tema es cómo equilibras las transparencias. A nadie le gusta que lo más transparente que te pones quede justo en el medio del cuerpo. O sea, yo hubiese dejado esas transparencias de costado porque eso hace que la silueta se marque más, te dibuja más la silueta y queda mucho más estético. Porque lo que se ve no suma, ¿sí? Pero valoro mucho tu trabajo. Me encanta cómo combinaste los colores. Pero no creo que Moria se lo ponga de esa forma. Yo tomé como referencia, no sé cuál decirte para que lo pueda buscar la producción, pero un vestido de Moria que es casi enteramente transparente. O sea, eso lo tomé como referencia para ver hasta cuándo ella se osaba con las transparencias. Como ese, por ejemplo. Como el de aquel lado. Sí, pero ahí fíjate que las transparencias todas son más de costado. Y tiene la transparencia visual. Y tiene, claro, tiene una estética visual. Sí, sí, yo te entiendo y lo comparto. Está todo muy expuesto. Es un mono. Está perfecto. Sí, aparte es un mono. Para mí es un 6. Gracias. Bueno. Qué difícil, ¿viste? No, no, no. Vamos a ver qué pasa con Santiago. Qué piso. Flor, ¿cómo estás? Hola, Santiago. Muy bien, gracias. Gracias. La primera que hizo la Moria como la que nos gusta a nosotros. Bueno, a ver, valoro el esfuerzo porque eso lleva mucho laburo, se nota. Valoro que entiendas que Moria es una mujer atrevida que esto, o sea, lo que usaría. El problema radica, creo yo, en que está todo muy mal desfasado por dentro. Es decir, es verdad que una clienta, yo con mis clientas, ninguna supondría algo que se le ve el centro del cuerpo porque, bueno, el tema del pudor, y eso como diseñador tenés que saberlo. Eso que trabajaste acá, o sea, dos segundos me parece fantástico, es lo que le decía Gonzalena. Pero el problema es que las líneas me confunden, es como que atrás, ¿te puedes dar vuelta por ti, Flor? Mirá, fijate esa línea de la izquierda, parece que es más ancha que la de la... No, no, es que en realidad se giró. Se giró el vestido. En realidad se giró el vestido. Se giró el vestido. Eso, perdón, eso, lo ancho va en el centro de la espalda. Se giró cuando caminó. Ahí va. Por el movimiento. Por el movimiento. Entonces, yo te recomiendo que cuando hagas algo de tanta complejidad, primero que lo pienses, porque no tenés cuatro años para hacer un vestido en este concurso, tenés dos días, tres, uno. No, menos horas. Entonces, sé inteligente a la hora de hacer algo de este nivel de esfuerzo porque es valorable. A mí lo que más me gusta son estos flecos a lugar de co, pero también más flecos porque quedan medio en bolas hablando de un criollo. Para mí es un... Mirá, por el esfuerzo, un siete. Gracias, Angie. Un siete por el esfuerzo. And thank you, Mary. Raras las notas, ¿eh? ¿Estamos notando? No, no te hay que responder. Vamos a ver qué dice Flor. A ver Flor, ¿para dónde lleva la nota? Porque acá hay de todo. Vamos a ver acá. Flor. Javi, Florencia, fabulosa. Qué interpretación. Diosa, Flor, ¿eh? Gracias, Flower. Divina, me encantó, me encantó. Muy bien, te felicito. Javier. Javier, no sé si mirarte a vos, mirarte a la cámara. Yo creo que era, para mí era un desafío para poner atrás modo gay elevado al cuadrado, ¿viste? Cuando te pones modo homosexu, es pero igual. Y siento que acá te quedaste a medio camino. ¿Qué me pasa? Ahora, entiendo lo de la transparencia. Moria es una mujer extremadamente atrevida. Cuando decimos atrevida, nos quedamos cortos porque lo demuestra en sus outfits. ¿Qué me pasa a mí con el diseño? Es, cuando yo veo que vos usás líneas horizontales, claramente me llevó automáticamente a ese diseño que ella utilizó para una gala. Y la estructura es totalmente distinta. Y vos fijate que no la veo primero que no la veo con culot, porque Moria es atrevida. Entonces, fijate que las líneas de ese vestido tienen un diseño que hace que ella pueda estar sin nada, ¿entendés? Entonces, claramente es distinta. Me parece hasta como que no está terminado. Ese trajo, bueno, que se dio vuelta parece como sin terminar, ¿me entendés? El trabajo del busto, si bien es un trabajo que debe ser bastante complicado, no se nota prolijo. Toda la parte del estraple. Claro, la parte del estraple también. Perdón, que tiene razón, es verdad que me olvidé de decir, tiene razón. La hace ver, ah, una cosa como tú, en vez de darle cintura al cuerpo. Exactamente, tal cual, eso es. Entonces, claramente tu intención fue buena. Voy a decir, ajustarla más en la cintura. De diseño. La parte de afuera, la parte de afuera, no la parte de adentro. Lo que pasa es que si le ajusto la parte de afuera, los flecos se me tensan. Y no va a la que ponga flecos, entonces. No, pero mirá, pero fíjate que hasta como... Bueno, la escuchamos a Flor, a ver que está dando la devolución a Flor, porque si no nos dispersamos mucho. Fíjate, ponete las manos en la cintura, mirá cómo le cambia. Tenía una faja de paillete y no se la quise. Pero igual yo, para mí lo que más me molesta es lo de abajo. Siento que no fluye, que no es sentador para la figura de ninguna mujer, ¿me entendés? Javi, me parece que me pasa por ahí. Mi voto es secreto. No sabemos qué va a poner, ya no tengo ni idea. Vamos a ver qué dice Flavio. Flor, divina, divina, lo mazo mal. Gracias. Javier. Ay, Dios. Ponela mucho a la musiquita. Yo, de verdad que la confección está tan fea, Javi, tan fea, que la verdad que no veo tampoco un vestido para una diva de ese talle, de tan... Es Moria Kazan, ¿viste? Una de las únicas que hay en el planeta. No lo veo para nada, no me gusta ni la combinación, no me gusta... No sé, porque también ella no usa ropa interior, no usa nada. Desnuda para usar algo así, pero no la veo. Capaz que lo veo, capaz con una bikini en la playa, la parte negra de arriba para usarlo como... Lo uso para la playa, pero para un vestido de... No, no, no. La verdad, este... Ay, perdón, Javier, porque te adoro, porque haces cosas increíbles. Y la verdad que si Moria ve esto, creo que sale corriendo. No. Tres. Ay, no. Sale corriendo Moria, ¿no? Que está... ¿Está llegando Moria? ¿Está llegando Moria? Entró a la fría, ¿no? Sí, 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 fue al baño, ¿eh? O se la llevaron al tercer piso. Al camarino. ¿Estamos ultimando contrato? No, ¿no? Está acá. Está en la zona, dice David. Si no, los participantes se... Capaz que se pierden. Por ahí le decimos, o escucho a algunos compañeros que dicen, no, no te atrevas a hacer tanto en el vestido, cuando es un vestido que viene perfectamente cosido. Y cuando viene por ahí este, que está totalmente desprolijo, decimos otra cosa. Entonces, hay... Yo igual revaloró, Flavio, tenés razón lo que decís. Yo igual revaloró que esa es la picardía que me dice, qué pena porque está mal. Es la parte de adelante con los flecos, me parece re lindo, esas cosas como curva, pero... Pero lo veo como para una bikini, para la plaza de Moria. Claro, claro. Te juro, me da eso. Está bien, cada uno tiene su opinión, ¿no? Hay una opinión, es claro, claro. Sí, sí, sí. Si voy a tener la tuya... Entiendo y comparto, ¿eh? Que la parte de abajo, obviamente, por ahí... Yo creo que a vos no te salió como querías. Pensar el tiempo, ¿no? No te salió como querías. No le pude dedicar el tiempo que yo le dedico a hacer los textiles con raya para que quede perfecto. Vamos a ver qué dice el bar. Fabricio. Se notó igual eso, ¿eh? A ver, a ver. Florencia, divina, como siempre. Javier, ¿qué tal? Hola, Fabricio. A mí lo que me pasa, que igual quiero celebrar de los participantes hasta ahora que vi, que los vemos a ustedes, chicos, y que a esta altura, que ya estemos viendo, que vemos el vestido, digamos, este lo hizo Javier, este lo hizo Luis. Eso está buenísimo, que es lo que estábamos pidiendo también en este punto ya, que ya se vean los participantes, cada uno con el vestido que vino y lo hizo tal, ¿entendés? A mí me pasa que sí, me parece que le falta, pero sos vos. Y se ve que lo hiciste vos, ¿entendés? Y eso sí lo celebro, así que para mí es un punto para arriba. ¡Eso! ¡Bien! ¡Vamos, Fabricio! ¡Brava, brava! A ver, ¿qué dice el señor Fernando? A ver, Flor, Javi. Hola, Javi. Siento que tuviste una buena intención de diseño, que está buena la idea por donde querías ir, pero que está mal llevada a cabo. Se nota que está desprolijo, en el busto parece que quedara chico, se vira el vestido. Fueron varios detalles que hicieron que al final el resultado no sea lo que vos querías, quizás. Así que hoy, lamentablemente, te bajo un punto. Gracias, Fer. De nada. Bueno, perfecto. ¿Qué dice Gerardo? Bueno, Javi, Flor Marcasoli, bienvenida. Hola, Javi. Hola, Javi. Hola, Javi. Hola, Javi. Javi, me encantan los textiles, me encanta la combinación de los colores, los materiales con los que concretaste tu idea, pero me parece que hay algunos problemas de morfología, lo de la cintura floja. La diferencia de los largos, a mí particularmente tampoco me gusta, no le suma, el bustier es como chiquito. Me parece que hay que terminar de emprolijar ese diseño. Me gustaría que tuvieran la posibilidad de volver a hacerlo incluso, porque la combinación me gustó mucho. Gracias. Mantengo la nota. Yo le voy a pedir a Javier y a Flor, por favor, que manteniendo las distancias, vengan para este lado. Muchísimas gracias, un aplauso para los dos. Bien los dos, bien Javi, bien Flor. Es Moria. Es muy parecida, ¿eh? Sí, sí, sí. Diosa a flor, ¿eh? Bueno. Diosa a diosa. Y ahora sí, por favor, qué placer está ella. No puedo creer, qué lujo. Cómo valoro esta presencia, esta invitada increíble. Moria Kazan, actriz y conductora. Mirá. Hola, Moria. Muy buenas tardes. Bienvenida, Moria Kazan. Mi piaci. Qué diosa, por favor. Única, 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 única. Hola, Moria. Tanto tiempo. Mi piaci. Ah, me piaci. Qué belleza, por favor. Che, mejor que nunca, ¿eh? Un so stranísimo ballo que faccio con te. Si llaman, tuca, tuca, tuca. Y ahora, lo he inventado, yo. Per tu te, mejor, ¿vamos? Mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci. Ti voglio. Ah, ah, ti voglio. Ah, 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 ti vamo. La, la, la... Diosa, Moria. Única. Qué lindo tenerte acá, Moria. Lo que encanta, no lo puedo creer. Qué placer este programa, chicos. Qué lindas cosas están haciendo. Es un programa que no se puede dejar de ver. Ustedes no se dan cuenta cómo se han metido en las casas. Son esas cosas mágicas, me encantan, que estén ustedes dos. Muchas gracias. Se los ve disfrutar muchísimo. Ay, cómo te abrazaría. Ustedes ni hablar, pero, verdad, y Andrea, un amor. Esto se ha convertido en, mirá, en una especie de talk show mezclado con moda, que es lo que más gusta a la gente, porque es una manera de presenciarte, de tener una identidad. Y la verdad que es un placer verlos. Ay, qué gracias. Yo muchas veces, Galito, por ejemplo, no se lo pierde. Y yo muchas veces no lo puedo ver y trato de verlo por flow o por alguna... Pero los felicito. Y miren, fui la que adiviné. Yo dije, esto va a ir en lugar del bailando. Dije, corte y confección. Yo los veía a la noche porque digo, tiene todos los ingredientes. Porque estaban haciendo bailar y cantar a los chicos. Estamos bailando, estamos cantando, es verdad. Así que están, es todo, es el arroz con leche. Claro, es el arroz con leche. Me quiero casar. Hola a todos, mis amigos. Mirá quienes están acá saludándote. Venite acá que tenemos unas luces divinas. Mirá qué linda luz. Yo me quiero que hasta acá era para la luz, ¿está bien? Sí, para la luz. Vengo muy atrevida. Mostrame lo que tenés puesto, a ver. Vamos a ver. A ver eso. Ah, bueno. A ver qué tenés puesto. ¿Qué no tengo puesto? Estoy en bolas. Ahí sabota. Estoy en bolas, pero cubierta por una mamá maravillosa. Esa capa no es esto, es abrigo, tapado. ¿Cómo le digo a esto? Es de Javier Zayach. Me lo regaló Zayach. Es tremendo, ¿eh? Esa. No, Moria, es un juego, ¿eh? Estas son de sule de ropa bella que me las trajeron de afuera. Repa, saporte, me las estrenó hoy. Esas botas. Esas botas te las tengo que robar. Son lo más, son lo más. Claro, para mí el calzado es un fetiche. O sea, tengo fetiche al pie y muero por tu empeine. No puede ser el empeine de esta mujer. Ay, no. Es un cachetato. ¡Jupito! ¡Enfocame el empeine! A ver, Jupito, el empeine. Es impresionante. ¿Vos estudiaste antes de esa morra? Sí, cuando era chiquita. Ah, se nota. Se nota. No por el empeine, porque hay gente que estudia dance y no tiene empeine. No, por ahí es genética. Ese modelo te queda brutal. Ay, sí, me lo puse para vos. Es muy sexy. Sí. ¡Chato! ¿Cómo estás? Que sos abuelo. Es todo, ¿qué es esto, COVID, con moco y saliva? ¿Qué disparás? Chicas, estamos en otro mundo. No, no te lo pongas, dejátelo así ahora. No, no, pero estamos en otro mundo. Mira, lo quiero mostrar. A ver, mirá. ¿De quién es? Excelente. De Amalia, que me la mandó de Luxury by Rush. Divina, que me manda. No sabéis lo que era mi casa ayer llegando para cosas. Ahora, abajo estoy en bolas. Sí, te veo. Tengo una cosa mini que me tapa lo máximo. Ay, Moria. Me tapa el triángulo de las bermudas. Hola, baby, qué divina estás vos de figura, papi. Gracias, Moria, muchas gracias. Y qué bien te moves. Nunca hubiera pensado que con esa cara te moves así. No, me morí el otro día que lo eligió alguien. Muchas gracias. Pero te hiciste, estás muy guapo. Bueno, y además dicen que el que baile y se mueve bien, hace todo bien. Sí. Por eso me lo dijo este chico. Sí, depende de cómo te moves en el baile. Gracias, Moria. Bueno, pero les decía que mirá que sin saber yo ni tenía idea de que iba a hacerse el cantando, nada, porque fue todo de súper... En una hora me decidí, que no me costó mucho porque tengo el ciflojo. Pero pensé que este programa iba a ir a la noche porque tiene todos los ingredientes. Cuando vi bailar a los chicos que se iban a otro lugar, o sea, era un mix. Pero bueno, un día pueden hacer lo especial. Sí. Claro, sí. Y el de la noche lo conduzco yo. No se hace a la noche. Así te amo descansar. No se hace a la noche. Hasta acá llegamos, Moria. No, lo producimos en rotation, rotation. Así descansar, mi amor. No, creo que te habían llamado por el cantando, pero te quedaste con una cosa sola, que es esto. Sí, porque aparte no, claro, ¿viste? No puedo hacer de todo. Las dos cosas mal no puedo hacer. Una bien, está bien. Este se hace muy bien. Claro. Este programa, fabuloso. Chicos, los felicito. Realmente una que es del medio. Es como que no te interesan mucho las cosas del medio, ¿viste? Sí. Es como que vas por otro lado. Pero este tiene ángel, tiene su encanto. A mí me gusta mucho porque vos como jurado, que se agarren. Porque vas a decir. No. No, yo soy muy neutral y muy lógica y muy cable a tierra para dar devoluciones. Decía, el otro día comentaba Cecilia Figaredo, la gran bailarina. Sí. Me paró un día y me dijo, Moria, nunca nadie en mi carrera me dio las devoluciones que me diste vos. Estamos hablando de una primera bailarina del Colón. Yo no mezclo el efecto fósforo, el disparate, la cosa que tirar la pelota para que otro haga el gol con la neutralidad que tengo para juzgar. Yo me he peleado con muchísima gente, pero me he peleado porque me, no es que me llaman, me pagan para hacer show. Yo hago show, si no me aburro. Sí, pero cómo te peleas, qué lindo. Sí, sí, me aburro. ¿Cómo te peleas? Lo que pasa es que este show a la gente es como un reality fiction. Entonces tenés un poco de realidad, un poco de ficción y acordarte de las canciones. Ahora viene todo por la garganta, pero al mismo tiempo tenés que tener un acting, porque esto no es solo lírico, es un mix. Transmitir. Es transmitir, es como emitís, como vendés. Con lo que estás diciendo. El acorio te hace más que una garganta poderosa. Claro. Bueno, ya he hablado, ¿qué hago ahora? Y ahora... Y ahora viene... ¡Qué pesada! Hablo de mi monólogo, todos los años me pidió nadie. Moria no, qué pesada no es un lujo, de verdad. De paso, el lujo. Hacé lo que quieras, hace lo que quieras. Mirá, vamos, vos yo creo que tenés un... Me parece que hay uno que te gusta mucho, no sé si es tu favorito, que es Matías. Adelante Matías, por favor. Hola Matías. Hola Mati, buenas tardes. Hola Matías. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien, contento. Bueno, y hoy tenés una modelo espectacular, que ayer se fue del concurso, pero hoy está como modelo, porque no la podíamos dejar ir porque la amamos. Adelante, ella, Mariana A. Y a ver, a ver, a ver, a ver, volvió, pero recargadísima con todo. ¡No! Bienvenida nuestra querida Mariana A. Che, es igual. Pará, 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 es igual. ¡Aplausos! ¡Bien, Mariana, por Dios! ¡Ahora sí! Llegó Mariana, ¿eh? Y es el diseño de Matías para su amiga. ¡Yota! ¡Qué diseño va a elegir Moria Kazan! ¡Ay! Y es para el cantando 2020. Falta muy poquito, falta poco. ¡Bien, Mariana! ¡Bien, Mariana! ¡Eso! ¡Eso, bien! ¡Hola, Mariana! ¡Aló, aló, aló, aló! ¡Aló, aló! Hoy como modelo, ¿cómo te sentís? Mira, la verdad que fantástica. Y más porque vino ella, la Juan Moria Kazan. Para un programa como este que se llama Corte y Confección y donde tiene que resaltar la sastrería y la perfección y todo lo que sea diseño y todo. Quiero decirles que conmigo no tienen un referente en el sentido de que yo ni me luqueo ni me produzco. Yo me monto, soy muy dracuinesca, siempre me monté. Yo no tengo, yo tengo, yo soy 20 años adelantada en todo. O sea que de verdad te digo, y eso no es modestia nada porque yo, para como debuté en bolas en el teatro sin saberlo, aprendí a... Eso me gusta cada vez que lo contás, me encanta escucharlo. Sí, aprendí a cubrir mi cuerpo. ¿Cómo fue tu debut? Bueno, insólito, venía de la facultad, me presentó un amigo, fui a ver un debut de una revista, me presentó a Petit y se lo espero el martes. Yo fui al martes, no sabía si era verdad o mentira, es muy largo, pero la cuestión que debuté en una hora y cuarto. Mirá. Me tuve, lo primero que hice fue comprarme una amiguita de afeitar porque no tenía nada, entonces me preguntaba, ¿qué sentiste? Qué fuerte, ¿cómo te mandaste? Ardor no, pudor no, ardor, porque no te explico como que me quedó la vallaina. No, me muero, no, pero a partir de eso digo, ¿cómo me he visto en la calle para no sentirme desnuda ni tampoco vestida? Y entonces empecé a jugar con vinilos, con transparencias. En los 70 me hice hacer botas de plástico hasta acá, de vinilo, hasta acá transparentes. Avanzada totalmente. Con ojota, con el pie ojota que la sacó Lagerfer hace cinco años. Sí, genial. O sea, y no me guiaba por nada, me guiaba por mis cosas de moda y por RT, RT, el famoso diseñador de las Vogue, de todo. Y bueno, ahí aprendí, no quería ponerme plumas porque no iban conmigo, siempre como un cierto barroquismo, marcarmo con elásticos. Bueno, las lolas de Madonesca las saqué en el 70, cuando estábamos totalmente prohibido todo. Venía la gente del Ditela Verbe en un programa que se llama La Banana Mecánica, en una revista que se hizo en el cómico, que ahora se llama Lola Ben Bribes. Venían toda la gente del Ditela, del Paracultural, porque no podía creerlo avanzado, porque se llamaba La Banana Mecánica, en honor a La Naranja Mecánica, que acá no se podía dar, se estaba en el Uruguay, como siempre adelantado. La novela prevista. O sea, yo, no, yo esa la vi en Londres, pero cruzar el charco para ir a ver películas era una cosa lógica mía, porque era cine fila. Bueno, en el Uruguay, es que La Banana Mecánica salíamos con los drugos, los dragos, con sus terribles cinturones, ya sabemos cómo. Sí, cinturongas. Y me violaban en escena y yo salía con un homoflert, desnuda total, con un carrito, con la señora Sonia Grey, vestida de hombre. Si estás, Sonia, viva, te mando un beso, porque todos los que estaban conmigo están todos muertos. La única viva soy yo. Te juro, a mí me impresionan saber las películas, te querés películas, cantando una película tuya. No, mi amor, mirá, se me estoy, está todo muerto. Moria, estoy viendo tus transparencias, estás impecable. Ay, Dios. Vos te cuidás, ¿cuál es tu secreto, Moria? Decime la verdad. Mi secreto, priorizarme, quererme, elegirme. La, respeto a la vida, respeto a la salud, no miedo a nada, pero sí prevenciones, porque tengo respeto a la vida. No tengo miedo a enfermarme, ni miedo a morirme, ni miedo a nada, pero porque tengo un profundo respeto por mí misma y por mi salud. Y después, una hora diaria de cinta. Sí. Tengo, eso lo hago todos los días. Qué bueno eso, ¿eh? Y el hongo, hay 10 minutos de abdominales y glúteos y de cintura, otros 10 minutos y después el hongo. Con método pilates y un stretching especial y con una china especial que, todo por YouTube. Muy bien. Sola en mi casa divina, o sea que son dos horas diarias. Dos horas por día. Sí, pero no tengo, o sea, no, eso no sé si lo haría en un gimnasio, lo hago sola y es fascinante, chica, porque te libera endorfinas. Sí, te sentí bien. Y debo decir que en estos 140 días que yo me tomé, que me tomé 10 días más antes, no me pude, soy como un bebé, tengo 11 años, la edad de mi nieta, porque me pude por primera vez descansar sin responsabilidad. Eso, lo dijiste la otra vez que estabas en la casa. Y entonces venís como nueva. Qué genial eso que dijiste. Es brutal. Y me cuido con satial también que, obviamente, siempre me ayuda. Hace cuatro años que es mi complemento que me llevo en la cartera. De acuerdo, vos fuiste una de las primeras que pusiste satial. La primera, sí que lo saqué, la saqué en la mesa de Mirta, que Mirta me dijo, pero eso está, justo un día que hablaban contra la sal, ¿estás poniendo sal? No, no estoy poniendo sal, estoy poniendo satial. Qué genial ponerse al hidrato. Claro, justo era pasta sin nivel de oxidrato de carbono, así que es algo, pero siempre gimnasia, cuidado, nutrición y el como complemento, el satial. Vos sabés, Moria, que cada cosa que decís estamos todas atentas. A ver, eso, eso pone Moria, a ver, lo voy a probar, porque está buenísimo, siempre hay que consultar al médico, pero está buenísimo. Obvio, siempre consulta, bueno, yo me hago exámenes. ¿Ustedes se hacen, chicas, papá Nicolau, mamografía y geografía? Claramente. ¿Seguras? Sí. Todas. Todas. Y viste que depende de la edad, es cada vez más seguido que tenés que controlar. Porque después te dicen que sí, dicen, no, me olvidé, me dice el año pasado. No, esto es muy importante lo que estás diciendo, ojo, no, no es chiste. Yo todo, bueno, de hecho, cuando hago la medicina anti-aging, todos los años te tenés que hacer análisis de chequeo completo, y además te ponen los sueritos, eso que te ayuda mucho, que son para defensas también. Para tu vitalidad. Que te provoque mal, o sea, te doy mayor inmunidad. Bueno, vamos a ver qué dice Matías, si se atreve a vender el trabajo que hizo. Vamos, Matías, dale, sin miedo. Vamos. A ver. Bueno. Ay, mi amor. Sí, sentémonos. Bueno, Moria, te quiero agradecer por el mensaje que me hiciste llegar por Maxi, por la interpretación de Gustavo Moro el otro día, la verdad que me encantó. Gustavo Moro lo más, lo adoro. Ay, sí. Y bueno, hoy tenemos a otra estrella, Mariana. Mariana, ay, qué marido. Y bueno, lo que quise armar es como una idea de monoprenda, con transparencias, con una capucha, como para que tenga más drama, con unas mangas. Por abajo tiene como un body acorsetado de encaje combinado con negro y por arriba como este corsetito negro de terciopelo, de verde. Estás hermosa, Mariana. ¿Así te sentís? Ay, me siento, Moria. Reciosa, ¿eh? Y yo también me hago los analistas y la próstata me hago, pero... Pero también, mi amor, los analistas y la próstata fundamentales. Sí, obvio que sí, por supuesto. Bueno, vamos a ver qué dice nuestro jurado, porque ahora hay que opinar, chicos, con Moria adelante. Vamos a comenzar. Primero quiero que me des tu devolución, Moria. ¿Esto vos lo usarías? Lo usaría, sí, lo usaría porque primero a mí me gusta siempre remarcar esta cosa barroca que tengo y que tengo un barroco como estilizado, porque no soy el barroco ese contundente, pero tengo cintura, nunca tuve pancita y tengo buenas caderas. Entonces, eso me parece que te forma bien el cuerpo, siempre es un negro que es agradecido. Y yo lo que hago, como tengo los hombros medio bajos, le pongo hombrera, porque la hombrera, yo aprendí a photoshopearme sola, chicos, de tantos, 50 años de teatro, de revista. Entonces me pongo a un metro, que es como te tenés que poner a ver si te ve bien el make-up en teatro, que no te coma la luz. Eso me lo enseñaron las Blue Bell Girls. Las chicas decían, vos te tenés que maquillar y a un metro. Y bueno, me ponía hombreras para que me achiquen acá la cadera. Bueno. Entonces, acá y ahí le faltaría para mí, para estar la cintura, y entonces mentimos un cuerpito, un poquito el cuerpo siempre hay que mentirlo. Perfecto. Vamos a ver qué dice Matilda Blanco, que le dan a bienvenida por supuesto. Muchas gracias. Bienvenida, Moria. Gracias, Matilda, te quiero. A ver, chicos, bienvenida otra vez, Mariana. Gracias. Me gusta mucho más la parte de arriba que la parte de abajo. Por ahí la encuentro, es como termina en babucha, ¿no? Sí, lo quise hacer, era la idea de hacerlo, era más chupín. Me hubiese gustado mucho más chupín. Sí, sí, tal cual. Realmente, pero está, la veo a Moria, realmente me gusta. La parte de arriba se luce muchísimo, y ese cinturón que le pusiste arriba, tipo corset, me gusta también. Sí, sí, el escote tendría, perdóname, que me quedó un poquito el escote. ¿Te podés tirar el pelito para atrás, Reina? Yo le haría un poquitito más de escote cavadito desde acá, y hombreritas, algo así. Hombreritas, claro. ¿Ves cómo cambia? Más balcón, más fiel, porque si no... Ay, Mariana. ¡La graban! Eso, eso, y esto ya te cambia el físico. Sí. Son detalles. Ok, Mar, pero muy bien, Matías, me encantará. Dos cabezas de nariz. Bueno, entonces se incorpora ese cambio, y es un ocho. Gracias, Martín. Vamos a ver qué dice Vero. A ver, a ver. Bueno, hola, Moria, ¿qué tal? Hola, me encanta eso que tenés puesto, qué ochentoso. ¿Te gusta? Lo hizo un participante, Luis. Sí, lo sé. Ay, amo los ochentos. Es divino. Es lo más. Cada tanto me pongo ropa de los chicos. Estamos con medias parecidas de pasaporte. Sí, pero por supuesto. ¡Miren las piernas de Moria, chicos! Otra vez, te digo. A ver cómo se ve. Ahí me quiero ver en el monitor, que soy rey. Ahí te ves. Mira, Moria. ¿Cómo estoy? Porque están todos para en casa. Chicos, todos para en casa. Make-up casero, con calitos, otro que me ayuda. Mirá lo que se llama. Yo me conozco, pero, pero, mirá la luz, cómo está, Moria Divina. Todos los días, ¿eh? ¿Qué divina, chicos? Divina, Moria. Ay, pero Moria, vos lo sabés que estás divina. Qué pesada. Escuchame, le digo, le digo, ¿sí tan pesada conmigo misma? Le digo, ¿cómo se llama la chiquita de la que me viene a buscar siempre? Celeste. Celeste. Celeste, ¿no? Y le digo, bueno, ¿cómo está? Y dice, acá bien, ¿no? ¿Qué acá? Yo te pregunto cómo estoy yo. Y el colpo, el colpo de la pesadilla, de la densidad de chiquita. Mi cosa preferida es el yo-yo de chiquita. Yo estaría en teatro con vos. Qué lindo, qué experiencia fabulosa sería. De verdad, ¿cómo nos dirás? Qué lindo sería ser teatro juntas. Pero no es cierto acá, Flavio, lo que nosotros nos hemos reído. Mucho, mucho. Porque los mío, entre escena y escena, que estamos en algo. Tus ojitos en escena. Ay, sería genial. La cara esta vende, se vende todo. Esto no existe con esto. Claro. Yo con la cara y algo al reír a la gente, ¿sí? Sí. Pero bueno, pero vos sabés que siempre me decían, ¿por qué te gusta mi cara? Porque la mirada hay algo que hace reír. Tu energía. Es cómica. No, tenés energía. Pero no te mata que eso, que a mí mi cara me vende, chicos. Bueno, entonces vamos con Vero. Dale, Vero. Arrancamos. Mariana, esto es lo tuyo. ¿Te das cuenta? Ay, sí. Que siempre, siempre lo mejor está por venir. Te felicito. Porque vamos a contarla, Moria, porque yo estaba de participante acá. Ya vi. Te vido todo, mi amor. No vi ayer, pero me comentaron que partiste. Pero que te fue muy buena la... Ay, no digas así. Que partí. ¿Cómo partió? Que partió, pero que fue muy buena la incorporación de Flor, porque creo que había algún entuerto entre ellas y ella fue tan amorosa en sus devoluciones que la recontra visibilizó. Mariana se sintió más honrada y tuvo como una pulsación, un impulso de estar mejor a partir de la llegada de Flor. Sí, sí. O sea, me pareció, ¿no? Sí, claro. Y estuviste divina en todo lo que hiciste y buena vibra, todo bien, chicos, son todos divinos. Gracias. Qué lástima que partiste ayer. Sí, pero bueno. Ay, sí, nos pusimos muy tristes. Pero vas a venir siempre como modelo. ¿Sabes lo que me gusta, Mariana, que estés como modelo? Que no vas a tener que coser a seis horas a la noche. ¡Ya está! Claro. ¿Entendés? Es difícil lo que están haciendo. Sí. Coser sin probarse. Un vestido todos los días están haciendo. Un vestido todos los días y con el material que le den. Bien, vamos a ver qué dice la señora Vero. Vamos. Bueno, Mati, lo que me gusta es que pensás. O sea, realmente estudiás cada desafío y eso se nota. Te luciste, se ve muy bien, tiene esos detalles. Bueno, lo del escote te sumaría un montón. Y a mí me hubiese gustado que sea todo chupín y que hubieses hasta forrado el zapato. Como que le dabas otra impronta. Pero la verdad es que está muy bien, sumamente por el hijo. Y esto hablo cuando uno piensa en las transparencias. Todo está en su lugar, equilibrado. Se ve lo que se tiene que ver, se tapa lo que se tiene que tapar. Muy bien, Matías, es un 8 para hoy. Gracias, Vero. Muy bien, excelente. Santi no puede creer que te quiero avisar que no puede entender. Lo adoro a Santi, Aguartín. Un honor, la verdad. Está enamorado. Se queda muy bien. Está enamorado de vos. Ay, qué suerte, nada que me guste más. Dijeron, viene Moria. ¿Qué? 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 ¿Qué vos colapsabas? Me encanta, me encanta. Me encanta cómo te lukeás y lo más. Muy arriba. Mariana, bueno, sabemos que esto es lo tuyo. Me encanta que hayas vuelto. Y a mí también. Mati, a ver, me encanta. Tiene mucho que ver con Moria para mí. Hay tres cosas que haría. Como dijo Moria, y yo lo dijo antes, porque yo la escuché antes en el programa. Sí. Más hombro. El hombro te ayuda, es tu mejor amigo. Entonces, un poco más de hombrera hubiera sido mejor. Lola Balcón, como dice ella, un poquito más. Y más ajustada la pierna. Porque de la segunda cadera hacia abajo, me da como una babucha. Y si eso hubiera sido un catsuit, como se dice, hubiera sido un killer. Pero dentro de todo está muy bien y creo que es la primera Moria que vemos en la pasarela que la invoca. Así que para mí es un 8. Eso, muy bien. Y en ese 8, Flor querida. Hola, Kazan, bienvenida. Igualmente, Flor. Estás espléndida. Igual vos. Menos mal que no llegó antes. Porque la verdad que... No, pero lo estaba viendo... No, pero los dos participantes, los dos vestidos que pasaron, porque claramente... El que no vi fue el de... Porque justo había llegado el camerino al de Marc Gasoli. Claro, sí. Pero vi anteriormente uno que le faltaba rueda. Pero el de Leiva, que no pude creer la belleza de esa mujer, que ya la había conocido. No, pero por favor, si es la primera vez que desfila, que atrevida. Y no pude creer de dónde sacó ese calzado, es para... No. No, el calzado no va a ir para cortarle los pies. No, no, lo que pasa es que vos sabés con el tema de la pandemia no podemos, no les damos calzado, traen lo que pueden. Pero claro, traen lo que pueden, pero traete una sandalita, algo. ¿Cuándo termina esta pandemia, amor? No, viene para quedarse. Vamos a tener que... Es un cachetazo que nos da el planeta a nosotros, amor. Le jodimos tanto, ah, ¿me jodieron? Nosotros no necesitamos ustedes, ustedes no necesitan a nosotros. Ahora hay que bancarse el cachetazo. Qué horrible, es verdad lo que es. Es muy humillante. Ya que te mate un mosquito, para mí hace siete años que vengo rompiendo las pelotas con lo mismo. No puedo creer que me mate un mosquito. ¿Dónde está que podemos ver lo que hace Obama en este momento y te mata un mosquito? Y ahora dos gotas de saliva que pare en el mundo. No, no, chicos, somos menos que un tereso. Hay que reconocer nuestra extrema finitud. Así que a partir de ahí yo no le hago nada ni futuro. Nunca pensé en el futuro. Momentismo absoluto. Right now. Ahora. Bien. El ahora vivimos con todo. Así que chicos, aprovechen, quédense, prioricense. Si vos tenés ganas de irte con una mujer, mamita, andate. No sé, si querés pasar de tu promoción. Hay que probar todo. Es tan lindo tenerla acá, Moria. Es tan lindo. Estoy fascinada. Cada uno que haga lo que quiera con su vida y que respeten, chicos, no dependemos de... No hay nada. De nada. O sea, dependemos de nosotros mismos para ser felices. Bueno, por suerte yo ese criterio no lo tuve con esta pandemia. Lo tuve desde que nací. Qué rey. He trabajado. Y nadie es más que nadie, Moria. Nadie es más que nadie. He trabajado con la cabeza para ser así. Pero ¿sabés qué? Kazán, se te nota. Se te nota en lo exterior. Tu filosofía de vida. Y eso es lo importante. Porque estás impactante. Sí. Es un montón. Como luz. Todo. Energéticamente. Todo. Pero aparte todo. Visualmente es como así, carísima. ¿Me entendés? Y lo que digo, a mí lo que me pasa con el desafío... Hola, Mariana. Bienvenida. Hola. Es que siento que se quedaron cortos. Siento que... Cuando vos la ves... O sea, vino hoy jueves, así. Claro. Jueves. ¿Entienden lo que es jueves? Tarde. Jueves a la tarde. Entonces, me parece que es extremadamente cortos se quedaron con el desafío. Por las cosas que yo les vi hacer. Por las cosas que yo te vi hacer. Me parece que sí, es divino. Sí, es lindo. Sí, es lindo. Adiero, adiero, adiero. Pero no siento que tenga... No es de alto impacto. Si Moria no te decía lo de la escote, lo de la hombrera. Que lo debería saber. ¿Viste? Debería tener algo que... Teníamos que salir, como dijimos, tiene que ser... Ah, desnucarnos. O sea, no siento que cumplan con el desafío. La verdad. Se la vi bien, sí. Pero no siento... No lo puedo creer. Te juro, de verdad. Porque ves eso y vos decís... Aparte, volviendo a la después de ver el vestido de Marcasoli... La transparencia, cuando la transparencia está bien puesta, cuando la cintura, cuando el escote... Cuando todo... Hay una estructura armada, visual, que es así. Entonces, mi voto... Es que te quedan, pero veo una superficie. Y me gustó eso que dijiste recién, Moria. Yo me monto. Y sí. Yo me monto. Siempre me monto. Por esta cosa teatral... Chicos, debuté en un teatro sin saberlo. Estuve, no sé... Bailé tan quiso de tierra. No potencias tu cuerpo. No, no, pero te juro. Entonces, decís, ¿cómo me alejo de mí? ¿Cómo mantengo este cuerpo vestido y entre medio desnudo? Porque me había acostumbrado tanto a la desnudez que nunca dejé de usar ropa interior. Pero después, ¿cómo me vestía? Y cómo era para no... Y después me daba lo simple y me ponía trajecitos con camisitas y... Sí. A ver si me entendés. No era que salía a la calle en bolas, pero para meterme en lo mío mucha transparencia desde antes. El vinilo, lo que hace más de 30 años que yo lo uso. Me hacía así apoyeritas en el plástico ese para ponerme arriba de otra falda. ¿Quién te maquilla, Moria? Yo. Vos te maquillas siempre. Claro. Yo me maquillaba la chica solo verte y la chica no daba, pero ahora no. Ahora no, ahora vos. Pero durante el teatro también aprendes. Maquillás y me cabe. Y les doy un truquito para que los que empiecen a maquillarse... Ya sé que hay mucho youtubero y mucho tutorial de make-up, de cómo masturbarte y de cómo hacer... ¿Cómo, cómo? Además cortar el apio. ¿Viste la cantidad de... no sé, de todo hay? Sí, sí. Bueno, pero para hacerse la línea del ojo al que le tiembla, así viste las masturbaciones diferentes, se ponen una tarjeta... ¿Vos tezaste, Mendoza? ¿Por qué? Porque no estoy bien del hígado. Ah. Si no te mando al cadalso. ¿Cómo vas a bostezar hablando yo? Y con la boca ni lo... ¿Viste que hay gente que lo disimula y hace? Él lo hizo cortito y con la boca abierta. Ponete atrevido, atrevido. No, te pesqué, te pesqué asqueroso. Vamos, Flor, querida, vamos. Bueno, mi voto es secreto, Mati Pela. Flavia, ahora sí tu evolución. Cinco mujeres hay en mi vida. Mi vieja que ya no está, mis tres hermanas y Moria. No, es una mujer que... Decí la verdad, cuando estuvimos solos en el Pinamar, ¿no te dio ganas de hacer nada conmigo? Opa. A vos también te dio ganas de hacer nada conmigo. ¿Y qué pasó? Nada, hizo con Nicole. ¿Y si hizo con Nicole? Con Nicole. ¡Cásate! ¡Cásate! Pará, yo te estoy diciendo que te amo y vos me estás saltando con otra cosa. No, te estoy diciendo que te sale el chongo, mi amor. ¿Por qué no te va a salir el chongo? Bueno, sí, con mujeres como vos me sale el chongo. Son mujeres que a mí me han abierto la cabeza. No, y con Nicole no voy a hacer nada. Lo que lo vi en mi casa, que mi casa era la casa de la gran mom, que todos venían. Que hacían un día muy acarameladitos ustedes dos en la revista sobre una escalera. Con un amor que pasaba a lo fraternal. ¡Por Dios! Bueno, porque sí que era durazca. La vida le tira mucha onda, mucha onda a algunas chicas. Le tira mucha onda. Mirá, lo que me pasa es un poco lo de Flor con Moria. Moria tiene algo también que nadie lo logró captar. Ella se viste tipo cebolla. Onda, se mezcla muchas cosas, una arriba de la otra. O sea, que vos jamás dirías, nunca me lo pondría. Y es la única persona en mi vida que vi que se mezcla. Una media, otra media, una cosa, otra otra. Y logra ese look que tiene, que nadie lo logró hasta ahora. De verdad, es algo como muy característico de ella, que siempre se lo... Sí. Y ella, vos siempre me decías como cebolla. Sí, cebolla porque para lucir más ropa en escena. Como es tan pronto el tiempo que tenemos. Suponte, hacemos un cuadro para no hacerlo siempre con la misma ropa que me mantenga. O sea, que no me desarme cada vez que voy en patas. Si me puedo desarmar en escena, mejor. Claro. O sea, me saco una capa, quedo con otra cosa. Me saco otra cosa, hago otro compás. Y al final del número hice cinco cambios. Es así, es así. Entonces, por eso también. Estoy muy, muy... Estoy escenografiada, estoy con la... Soy teatral. Sí, sí, siempre. Teatrico. Y creo que no están, como decía Flor también, no están sabiendo para quién están trabajando. Creo que se quedaron cortitos, la verdad que sí. Pero mi nota es hoy un siete. Bueno, muy bien, chicos. Entonces vamos a ver el bar. Les quiero contar algo a todos los que estamos acá. A ver. La presencia de Moria es impactante, pero no queremos que Moria se quede grabando nada. Así que apurémonos con las devoluciones. Perfecto. Porque le quiero que Moria se vaya tranquila a lo que tiene que hacer. Ok, vamos con Fabricio. ¿Qué tal, Moria? Qué lujo escucharte, verte como siempre. Matías, Mariana, bueno, a final no te fuiste. Me gusta, Matías, de todas maneras, esto que es como tu propuesta para Moria. Es lo que vos le harías a ella. Así que es lo que vos le harías. Es un mundo para arriba. Eso. ¡Bien! ¡Vamos! Moria, qué placer tenerte acá. La verdad que... Mati... Bueno, bienvenida también Mariana, por favor, de vuelta. Y Mati, ¿qué me pasa? Le falta show, le falta más Moria justamente a este vestuario. Resalto que está muy bien confeccionado, que le calza perfecto, pero no, para mí te quedaste corto. Mantengo la nota. ¡Gerardo! ¡Vamos, Gerardo! Bienvenida a Moria. Mati, me encantó porque se ve muy a Moria. Mariana está muy Moria hoy, pero sí esperábamos con un poquito más de sorpresa. ¡Excelente! ¡Eso! Muy bien. ¿Sabías que ahora podés lavar la ropa de toda la semana de una sola vez? ¿En serio? El nuevo lavarropa Drea Next lava hasta 10 kilos de ropa, protegiendo las prendas y limpiándolas profundamente. Tiene conexión Wi-Fi, se cruzó y ahora agua y energía eléctrica ahorra, ¿eh? Gracias a su tecnología ecoaplicada. Comprá ya mismo lavarropas Drea Next, 10 kilos en tu comercio, amigo. Drea Anne de 10, mirá. Muy bien. Y Pupito, mirá este look, enfócalo de nuevo. Les recuerdo que lo pueden ver en arrobapolitia, Andrea. Yo te sigo. Mirá con el empeine que dijo Moria. Ay, Moria, mirá lo que me inspiraste. Dios. Es que pierna. Ay, Politi. Esto me inspira a Moria. Eso que puede ser. Ya venimos con la One, la amamos. Gracias, Moria. Ya están abiertas las inscripciones. Estudia con métodos que te enseñan una profesión. ¿Qué estás esperando? No lo dudes y anotate ya en la Escuela Argentina de Moda. Necesitas un analgésico y antifebril mejoral para niños con paracetamol. Baja la fiebre y alivia los dolores. Vienen comprimidos masticables de sabor frutal. Mejoral para niños. Tranquilidad para padres. Mirá. Fiebre, dolores, golpes. Cuídalos con Mejoral para niños. Mejoral para niños. Tranquilidad para padres. Muy bien. Adelante, Leonela, por favor. Hola, Leonela. Vamos, Leonela. Buenas tardes, Leonela. Bien, excelente. Vamos a ver qué hiciste con tu modelo. Adelante, ella. Mirá lo que es esta modelo, Moria. Una bomba, ¿eh? Caterina. Bueno. A ver, a ver. Llegó. Sí, 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 sí. Hola, Cate. No, no. Ya lo está viendo Moria Kazan. ¿Cuál va a ser el diseño que más le guste? Será este de Leo. Mirá vos. Ella es Caterina con el diseño de Leonela. Y se acerca el cantando 20-20. Falta muy poquito. Le gustará a Moria, al jurado, al bar. Bien por Cate, ¿eh? Muy bien, maravilloso. Y a ver, Leo. Eso, muy bien. Y a ver, Leo. Tremenda, ¿o no? La chiquita divina, Caterina, la he visto. Tiene un look chair antes de hacerse la nariz. Total. Era joven. Muy chair sos. Hola, Moria. Hola, ¿qué tal? Esa chica también divina. Bueno, me gusta, me gusta. ¿Lo usarías ese vestido? Lo que pasa es que yo soy muy dracuinesca y todo esto me parece como, con todo respeto que me merecen, está bien hecho, tiene como mi look. Pero estamos en el post-COVID o en el COVID-19. Tiene que venir otra cosa que me deje sin respiración. Porque imagínate lo que soy. Soy como un arbolito de Navidad con onda. Muy bien, vamos a ver, claro. Y sí, vamos a ver qué dice Matilda. A ver, Mati. Bueno, ahí coincide un poco. Creo que está muy bien hecho. Muy prolijo. Cae el vestido, pero de una manera perfecta en el cuerpo, me encanta. La sandalia. Con sandalia, me gusta, perfecto. Sí, creo que debería haber sido un poquito más angosto, más pegado, más recorrer la silueta, como entiendo que le gusta a Moria. Y tal vez algo más, ¿no? Ponerle algo más, alguna carga más, como dice ella, que es tan barroca y pensado. Así que, bueno, es un 7 para hoy. Gracias. Un 7, Vero. A ver. A ver, a ver. Bueno, chicas, bueno, lo primero que me fascina el género. Es muy lindo. Y gracias, me diste el pie en metrodetela.com. Muchísimas gracias por estas telas espectaculares. Metrodetela.com. Tienen tienda online, chicos, gracias, porque con esta pandemia estamos agradeciendo de corazón. Sí, sí. Metro de tela. Gracias, Vero. No, divino, la verdad es que es divino. Bueno, el vestido lo veo muy prolijo, correcto, como para una gala. Ahora, lo que más valoro es ese escote que de ahí sacaste la manga. Eso es muy ingenioso porque le queda perfecto, pero me falta un poco más de más es más, más barroco, más fuerza. Más teatral. Es un 7 para hoy. Gracias. Muy bien, más teatral, dice Moria. Santiago. Adelina, bienvenida, Leo. Me encanta y como te digo, cuando ella hizo los brazos así, dijo, ¿cómo no se le cayó? ¿Cómo no era el efecto que dijo Vero de la parte de atrás? Me falta más sirena. Ese vestido es demasiado A para este tipo de show. No es tan dramático, pero... Es como un lindo vestido para Kate, me parece, ¿o no? Claro, pero de la cadera hacia abajo es muy A. De Kate baja. Yo quiero que sea bien sirena, más adherente, más Moria, ¿no? Más al cuerpo. Más adherente, claro. Pero de todas formas está bien confeccionado. No nos aliquilaste, pero es un 7. Gracias. A ver, Flor, ¿qué opinás? Hola, Kate, hola, Leonela, bienvenida. Sí, es un lindo vestido, está bien confeccionado, pero claramente no la veo a Moria. Me parece que todos se perdieron con este desafío. Claramente necesitaban algo de mucho más alto impacto, que sea mucho más contundente en la figura. Leo, me parece que hoy... Pero ninguno, así que ni te preocupes porque no tiene que ver con vos. Tiene que ver, creo que a todos los participantes le pasó exactamente lo mismo. Mi voto es secreto. Muy bien, Flavio. Kate, Leo, sí, creo que como comparto lo mismo. Como capaz que si Moria tendría ese vestido, le pondría un arnet gigante arriba de collar que pase por la cintura y eso le daría un poco más look Moria. Está muy prolijo, pero sí, le faltó para mí eso un 7. A ver qué dice el bar. ¿Qué tal, chicas? A mí me encanta como propuesta de diseño esas mangas, me parece... A mí me gusta mucho el vestido, es un punto para arriba. Gracias. Vamos a ver, el vestido te gusta, pero no sé si la ves a Moria. Sí, la veo a Moria también. ¿Fernando? Leo, a mí me pasa justamente que te veo mucho a vos, pero no la veo a Moria. Le falta más todavía. Mantengo la nota. Gerardo. A ver. Me parece un hermoso vestido, casi te diría un poco comercial, como muy vendible. Lo que el gas hay, lo vendes. Me parece que le faltó un poquito de espectacularidad para la diva, que es la consigna de hoy. Mantengo la nota. Gracias. Muy bien, muchas gracias, chicas. Muy bien. Muchísimas gracias. En tiempo de cuarentena, quédate en tu Canon, porque con Canon... Espera que crucen, ahí está. Claro. En tiempo de cuarentena, quédate en tu Canon, porque con Canon todos podemos estar seguros, entretenidos y relajados. Y si todavía no tenés un colchón, Canon, pero aprovecha las promos increíbles online y recibilo en tu casa. Yo me quedo en mi Canon y vos, Canon, es nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Mirá. Canon, 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 Canon es mi colchón. Bueno, muy bien, atención. Moria va a elegir el mejor que no sé, porque hasta ahora no creo que algo le haya impactado. No sé, vamos a ver, no sé. Vamos, ¿te parece, Moria, un corte y lo pensás bien? Falta, nos falta ver algo, pero ya venimos, ¿eh? El corte es muy chiquito, uno solo falta. Dale, Moria, ¿eh? Vamos. Vamos. Más información. Más información. Y acá estamos. Gracias Farmacia Farma Plus, ¿eh? Por supuesto. Siempre que nos ayudan un montón. Farma Plus. Tenemos el alcohol en gel. Mirá. Claro. ¿Querés un poquito? Comida. Ahí está. Hay los dedos. Te di poquito, che. Este alcohol se puede, ¿eh? Como muy, muy demasiado atacante. Ahí está. Muy bien. Adelante, Juan, por favor. Hola, Juan. Bienvenido. Buenas tardes. Hola, amor. ¿Qué tal? Hola, mi amor. ¿Cómo andás, Juan? Vamos a ver esta modelo que te tocó impactante también. Mirá lo que es María Pía. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no. Cerramos el desfile. Buenas tardes. Bienvenida, María Pía. Dios mío. Un fuego. Y es el diseño de Juan. Y tiene que elegir Moria Casar en vivo. Lo mira Moria de punta a punta. Y vos en casa. Será este. Será el ganador. Y se ven el cantando 2020. Moria jurado. Y hoy se lleva así o así su vestido. Bien, por María Pía. Muy bien. Maravilloso. Y a ver, Juan. A ver, a ver, Juan. Hola, María Pía. ¿Cómo estás? ¿Contenta? Ay, está como bajito. Está bajito. ¿Subir un poquito? ¿Te olvidaron que la...? Ahí está. Ahí va. Bueno, muy bien, ¿eh? Vamos a ver qué dice Moria, Moria. Hola, María Pía. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Un placer conocerte. Me gusta mucho esa vincha que te han puesto en la cabeza. Turrante. Que es un vincha medio turbantón que no llega a ninguna de las dos cosas, pero me encanta porque te levanta, a mí me levanta mi estructura ósea que la tengo aplanada. Te da como una forma en la cabeza. Y lo que tenés puesto, sí, está bueno. Tiene un look mío. Me gusta la parte esta con el encaje. Está buena. Para mí faltaría un golpe de algo. No sé si en el pantalón, en el final del pantalón. Está muy bien hecho porque no se nota, o sea, está bien hecho porque no se nota. Yo tengo una cosa, saben que soy hermafrodita yo. Tiene todos esos tips controlados. Esos triángulos tienen que ser porque si no me tengo que montar me da mucho trabajo. Sí, sí, sí. A mí, entonces está muy bien hecho. Y le falta algo como que está mal terminado. O sea, me falta impacto, chicos. Me falta teatralidad para un show. O sea, está bueno. Yo me lo pondría eso. Pero no sé si para el primer día del Cantando 2020 era COVID-19. Y es gala, sí. Siglo XXI. Es para una gala. Estamos como en otra, dice, sistema solar. Amor, es para una gala. El COVID nos puede revolucionar la ropa. Bueno, vamos a ver qué dice nuestro jurado. Matilda, por favor. Bueno, y si el COVID revoluciona un poco la moda en general, a nivel mundial. Juan, bueno, bienvenida a María Pía. ¿Qué me pasa? A ver, siento que la cintura tendría que haber estado un poquito más arriba. Y de esa manera ese palazo y con un mejor largo hubiese sido, pero, impresionante. Hay un tema con los largos que me parece que hay que seguir trabajando en general. La parte de arriba me encanta, me gusta el estilismo. Yo creo que Juan está muy bien, ¿eh? Falta un poquito más de impacto, pero tiene, tiene de moria. Me gusta, me gusta. Es un 8. Un 8. Eso. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, de la cintura para arriba me gusta, si bien tiene un par de detalles de confección, pero el escote está pensado, tiene un cierto impacto. El estilismo, una reina, como siempre. El pantalón, chequea la moldería, sobre todo en la parte de atrás, porque no es muy sentadora. Está bien la idea, ¿sí? Te veo más encaminado. Júgatela, Juan. Juan, dale, es un 7 para hoy. A ver, Santi. María Pía, bienvenida. Juan, mirá, no sé si es tan, 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 extravagante, pero me gusta que le pusiste un turbante, cosa que no lo vi en el show ni vivía. Lo hice yo al turbante. ¿Lo vas a prestar? Sí. Fantástico. Bueno, nada, me encanta, me encanta todo. El pantalón, muy poco efectista y más tiro alto que, para la próxima, más tiro alto. Es un 7. Perdón, Fede Jope, no te vayas. Llegó al piso el señor. Fede Jope. Vení, Fede, acercate. Qué lindo que estás. Mirá, Fede, che. Viniste a saludar a Mori, a contarme. Está camuflado. Yo los saludo, yo me chato, me viene y se ríe. Nos saludamos siempre de privado. Divino. Filó cuerpo, Jope. Está más parecido al chico, está más parecido al cantante. ¿Cuál es el cantante? El del que siempre te digo yo. ¿Quién? Agarrate el micrófono, Fede. Ahí está. No, qué maluma. No, mi amor. Chano. Un americano, qué divino. Cantante. Luis Fonsi. No. Luis Miguel. Ricky Martin. No, que me la bajan. Jay Malvin. Nadie Yankee. Fede Jope. Don Omar. Títero Amino. Ese. Ahí está. Amino Ruiz. No. ¿Quién era? ¿Quién es quién? Si no es el chato. Bueno. Perfecto. Seguimos entonces. Un placer, Fede. Qué fachino Jope que está. Le sacó, me encanta la barbita. Se le salió el aire monaguillo que siempre tiene. Tan chero. Es su año este. Este que tiene cara de monaguillo. Lo que desayuna. Vamos a ver, Flor, querida. Juan, María Pía, bienvenida. Me encanta. Estás impactante con ese turbante, María Pía. Gracias. Sí, pero siento que no cumpliste la consigna, Juan. Me gusta. Creo que lo usaría, pero lo usaría para ir con Maxi Cardassi a comprar algo al chino. No sé si lo usaría para la gala, como dijo, para la gala de El Cantando por un Sueño. Escuchame, Flor de la Bebe, tendrías que hacer algo vos. Sí, debería. Para lo vamos a hablar con Maxi. ¿Te parece? Me parece que para la gala la señora es la ideal porque entiende el concepto de show, que no es que usted no lo entienda. Sí. Pero a mí es lo que soy, mi amor. Todo eso parece entre casas. Pero, perdón. Ahí está. Tremendo. Es un petenario. Es llegada de avión, mi amor. Esto tiene pasaporte. Pasaporte. Esto ha pasado por océanos. Gracias, Zulia, de ropa, a mí la que quiero. Pasó por océanos. Pasó por océanos. ¿Ves la imagen? La bota con el océano. Bueno, mi voto es secreto, carísima. Vamos a ver qué dice Flavio. A ver, a ver, a Pia, Juan. La parte de arriba me gusta, pero acá nadie se jugó, por lo menos con un barbijo exótico, como creo que los que puede llegar a sacar Moria. No le terminan de dar la vuelta al vestuario, pero está bien confeccionado. Mi voto es un 6. Un 6. Vamos a ver qué dice Fabri. A ver, a ver. Chicos, a mí como propuesta de diseño me parece, me encanta. Y si lo va a usar, Moria dijo que lo usaría, así que más que eso, para mí es un punto para arriba. Eso. A ver, muy bien, el señor Fernandito, ahí en el bar. A ver. Juan, el turbante divino, ahora, para una gala de cantando, al diseño entero le falta muchísimo, así que es un punto para abajo. Uh, Gerardo. Bueno, chicos, sí, no veo gala, difícilmente veo a Moria, es un punto para abajo. Uh, uy, uy. Bueno, todo muy lindo, hasta acá llegamos. Muchas gracias a los dos, María Pía, un placer. Un placer. Y va a cantar muy bien. Es el diseño de Nena. Bien por Ángela. Los ve Moria, ¿eh? Uno por uno. Está pensando Moria. ¿Cuándo llega Celeste Muriega? Y el diseño de Luis. ¡Bellísima Celeste! Muy bien, Moriega, ¿eh? ¡Eso! Es el diseño de Luis. Es el vestido para Moria. Es la primera gana del cantando. ¿Cuándo llega Flor Marcasoli? Y el diseño de Javier. Voy a estar conté. Y cuando te guardo los hijos, abuelo de a ti. Bien por Flor. Bella, diosa Flor. Será este, será otro. Nuestra querida Mariana A. Y el diseño de Matías. ¡Eso, Mariana! El ganador se lleva cinco puntos extra. Bien, Mariana. Muy bien. Es el trabajo de Matías. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Claro. Llega Caterina. Los repasamos uno por uno. Es el diseño de Leo. Mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci. Muy bien, Caterina. Canta, Caterina. Y cerramos el especial, este gran desfile. Lleva Cate. Y llega María Pía. María Pía y el diseño de Juan. Y aquí están, uno por uno. Muy bien, ¿eh? Este fue el último. Será el mejor. Ay, 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 ay. Bien todas, ¿eh? Muy bien. Bravo, bravo, bravo. Maravilloso, ¿eh? Bueno, acá tenés a todas las chicas y todos los modelos. Hay uno que vos digas. Ay, 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 ay. Este es, a ver, Gaby, ¿va a ir al Salón del Pensamiento o no? Lo va a decir desde ahí. Ya sabe, ¿vos ya sabés? Ya lo sabe. Yo quiero primero agradecerles a todos el empeño, la dedicación, el amor y la pasión porque sé que sobre todas las cosas, más allá de las perfecciones o imperfecciones, hay amor, hay respeto, hay dedicación, hay todo por hacer rápido en esta época que tenemos lo menos de comodidad. Así que desde ese lugar yo me llevaría los cinco, los seis, perdón. Pero les juro, me los llevaría a casa para después ver. Pero por el día de hoy, vamos a puntuar por el día de hoy, creo que el que más va conmigo es el que lleva Celeste. El de Luis. Celeste. El de Luis. Sí, Luis. Bravo. Bien, Luis. Muy bien. Bravo. Mirá, Luis. Eso. Muy buen Luisito. Vamos. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Desfilá, Celeste Muriega, con todo. Dale, mandate. Esa. Yo le fundía a Luis. Maravilloso, ¿eh? Bien por Luis. Se lleva cinco puntos extra. Bien, Luis. Bien, Luis. Debo decir, debo decir, muy, muy photoshopeado, o sea, muy al cuerpo, porque tiene todo lo justo para la cintura exacta que me la hace más chica al ser el negro. Bueno, donde tiene el corte de que va el negro con la quilla, también tiene todo exacto para disimularme la cadera. O sea, es como si tuviera dibujada. Eso, si estás con buena línea, te voy a ir mejor. Y si estás con no tan buena línea, extraordinario. Y eso me dio como joya. Qué lindo. Porque él te ama, Luis. Nos vamos. Pero quiero despedirte con un aplauso que vamos a hacer todo. Yo a ustedes. Gracias por haber venido. Bravo, bravo. Te amé de esa corte y confección al equipo. Gracias, Mo. Politi, gracias, te quiero. Gracias. Gracias a todos. Gracias a la señora Moria Casano hoy en corte y confección. Gracias. Bravo. Gracias. Bravo, Mo. Gracias. A bailar, todos. A bailar, todos. Tanto, tanto, ah, questo stranísimo barro que faccio con te. Si chiama, duca, duca, duca. Lo inventario.